No podemos aferrarnos al pasado. No podemos aferrarnos al pasado. Es lo que aprendí cuidando de mi madre. En eso consiste la demencia, ¿no crees? He aprendido mucho de esto. Bueno, nos creemos que lo tenemos todo guardado en nuestros recuerdos, pero los recuerdos se desvanecen o contienen errores. Cualquiera de nosotros podría morir en cualquier momento. O podríamos olvidar toda nuestra vida, que sería como morir. Así que, piénsalo. Tampoco podemos contar con el futuro. Ni pasado, ni futuro. Oh, Dios mío, da miedo, lo sé, pero Owen... Eres joven. Tienes un pasado y tienes un futuro. Y además, puedes contar con ambos. Mi pobre dulce borracho. Hola y bienvenidos a Desde las Historias, nuestro podcast sobre narrativa. Hoy, como cada dos semanas, os traemos un análisis y esta vez hemos decidido tomárnoslo a la japonesa. Veréis, los japoneses defienden que cuando hace muchísimo calor es bueno contar historias de miedo, porque te dan escalofríos y te ayuda a combatirlo. Y ya que no podemos poner el aire acondicionado porque, uno, hace demasiado ruido y el micro lo capta todo, y dos, es demasiado caro en estos tiempos, hemos hecho precisamente eso. Hoy os traemos la maldición de Bly Manor, de la saga de series de The Haunting. Y además, hoy os traemos una sorpresa muy especial al final del episodio. Pero, os estaréis preguntando, ¿por qué Bly Manor y no Hill House, si va antes? La maldición de Bly Manor es la segunda de una serie de series, por así decirlo, de una serie de obras de Mike Flanagan sobre casas encantadas. La primera, que seguramente os sonará mucho, es La maldición de Hill House. La maldición de Bly Manor es la segunda serie que saca. No están relacionadas entre sí, no hay relación entre ambas series, más allá de que tratan de casas encantadas y que repiten algunos actores. ¿Por qué hemos escogido hacer la segunda antes que la primera? Muy sencillo, porque se nos ha echado el tiempo encima. Lo que tienen en común estas series, aparte de ser sobre casas encantadas, es que están basadas en obras literarias, lo cual las hace un objetivo perfecto para nuestro podcast, es un objeto de análisis excelente. Y las obras en las que está basada Bly Manor, yo ya las había leído y analizado, además en bastante profundidad, durante el tiempo que estuve estudiando en Irlanda, en Galway, como parte del currículo de literatura gótica. ¿Qué pasa? Que la novela de Shirley Jackson yo no me la he leído. Tengo intención de leérmela en un futuro, por lo que si queréis el análisis sobre Hill House, por favor, dejadlo en comentarios, por favor, dadnos feedback. Sabemos que en Spotify, que es donde más nos escucháis, no se pueden dejar comentarios, pero tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos Evox, por favor, spameadnos por algún lado, porfa. Es que necesitamos, nos viene bien el feedback. Ver millones de visitas no compensa si no sabemos si os gusta o no. A lo mejor lo habéis escuchado hasta el final porque os hemos aburrido tanto y que os habéis dormido. Sobre todo de cara a hacer nuevos episodios y escoger material, nos gustaría mucho saber qué os interesa. Estamos preparando ya una segunda temporada, que os adelantamos que llegará a finales de este año, y queremos saber qué queréis. Nos gustaría que esta vez pudiéramos decidir junto con nuestra audiencia los temas. Y si no nos dejáis comentarios, pues lo tenemos muy complicado. Haremos encuestas y esas cositas, así que, porfa, feedback. Gracias. No os cortéis. Sí, no os cortéis. La crítica constructiva siempre se agradece. La crítica destructiva será respondida con más destrucción y fuego, porque tengo muy mala uva. Aparte de todo esto, no sé tú, Mai, pero a mí, en cuanto a nivel narrativo y en cuanto a la historia en sí, Bly Manor me ha gustado más que Hill House. A mí no. ¿No? A mí me ha gustado más la historia de Bly Manor porque me parece que puedes empatizar más, que es más intrincada y que trata temas que a día de hoy siguen siendo relevantes, pero me ha gustado menos la narrativa porque se hacía más densa. Y tú sabes que yo, ya lo hemos hablado en otros podcasts, yo con los productos audiovisuales tengo la capacidad de concentración de un gorrión chiquitín. Entonces, el hecho de que Bly Manor fuera tanto adelante y atrás, fuera tan pausado en algunas cosas y tuviera una narrativa y un desarrollo en general tan lentos, a mí ha hecho que me guste menos que Hill House, porque Hill House me tenía tensa y saltando todo el rato, lo cual me obligaba a prestar atención, porque así podía taparme los ojos cuando saliera algo chungo, porque yo soy ese tipo de ser humano. No, en realidad no, en realidad me encanta el gorrión. Tengo varios problemas. Pero bueno, que Hill House me mantenía en vilo. Mientras que Bly Manor tiene un ritmo más pausado, un misterio menos... También tiene que ver con que yo no he leído La Maldición de Hill House y sí he leído Otra Vuelta de Tuerca. Con lo cual, no tenía la misma intriga para mí, porque lo que es el kit, que ya hablaremos luego, pero lo que es el supuesto misterio gordo, si has leído el libro, aunque está basado muy libremente, en plan, la adaptación es muy poco fiel, ese misterio en concreto yo ya lo sabía, con lo cual no estaba tan enganchada. Y hay otras cosas que os puede decir Nacho que las vi venir desde Rusia, en plan, el gran secreto de la au pair, de la protagonista que dije yo al tercer capítulo, es tal, y me dice Nacho, No, ¿cómo lo sabes? El Geydar nunca falla, chicos. Coincido en que el ritmo de Bly Manor va de aquella manera, porque ya me has visto aquí apuntar el argumento y el resumen de la trama de la serie y me ha costado lo suyo hacer un resumen, así que es bastante caótico. Pero no tan caótico como podría serlo, por ejemplo, Claude Atlas, al ser de varios personajes. Es que Claude Atlas es un nivel de teída de olla muy gordo, ¿no? A ver, yo creo que el problema de Bly Manor es que es un experimento narrativo ambicioso. Es decir, por ejemplo, los capítulos de Hannah, lo que intentan es que tú sientas lo que siente el personaje, esa realidad fragmentada. Ya diremos luego por qué está fragmentada y tal, para los que no os hayáis visto la serie vamos a intentar no hacer spoiler hasta el momento en el que avisemos de que hay spoilers. Pero yo creo que la intención de esta serie era un poco la misma intención que tiene Henry James cuando tú lees Otra vuelta de tuerca, que es el libro en el que está principalmente basado. Es decir, tú lees desde la perspectiva de la institutriz y tú, si no vas sabiendo que es una narradora no fiable o una narradora poco fiable, tú puedes creerte todo lo que te cuenta. Creo que la serie tiene esa misma intención pero con todos los personajes. Es decir, realmente cada capítulo está un poco centrado en un personaje. Está el capítulo del niño en el internado, está el capítulo de la institutriz al llegar, están los capítulos de Hannah, el de Jamie... Entonces, creo que tiene esa intención de ponerte el punto de vista del narrador. Eso hace que con algunos personajes la narrativa sea densa o complicada de seguir porque está saltando entre sus recuerdos, está saltando en sus propias divagaciones, está saltando en sus traumas... Con lo cual yo creo que era intencionado. Es una narrativa que no creo que le guste a todo el mundo y que a mí en concreto, ya os digo, no me ha costado seguir porque es fácil de seguir, pero se me ha hecho un poco pesada. No es de estas series... Hill House me la tragué en una noche. Un Halloween que no... Sí. Fue mi primer año trabajando, estaba fuera de casa, aquel Halloween cayó en tres semanas, no pude irme de puente y estaba sola. Y me tragué Hill House en una noche abrazando a la gata en plan... Pero esta, por ejemplo, yo acababa un capítulo y sí que tenía curiosidad, pero no ansia. Creo que esa es la mayor diferencia. Vale. ¿A ti por qué te ha gustado la narrativa? Pues para empezar, porque es una serie que, si la ves dos veces, el segundo visionado es para disfrutarla más y darte cuenta de detalles que no para entenderla, que es la diferencia principal con Claudalas. Las Claudalas las tuve que ver dos veces porque la primera no me enteré y a lo mejor la segunda tampoco y necesité una tercera. Pero con esta no. No, con esta al final, a partir de... No sé si ya a partir del tercer, cuarto episodio, empiezas a hilar todas las historias. Que sí, que cada episodio está basado en un personaje, pero al final todo forma parte del mismo tinglado. Y luego te vas dando cuenta de un montón de detalles que enriquecen lo que es el material. Y a mí eso me gustó muchísimo. He disfrutado mucho este revisionado ahora que lo estábamos preparando para el podcast. Los personajes están muy bien hechos, la banda sonora es preciosa, el capítulo que está más alejado de la trama principal me parece el mejor. A mí es el que más me gusta. Sí. Y... ¿Cómo decirlo? A ver, mi resumen es el siguiente. Bly Manor me gusta más como serie en sí, pero Hill House me gusta más como serie de terror, lo que es ya encajonada en el género de terror. Sí. Es que Bly Manor, la propia serie te lo dice, no es una serie de terror, es una historia de amor. No tiene más. Tiene sus elementos... Yo creo que es entre romántica, romántica, pero romántica entendida como el romanticismo como movimiento literario, no romántica de lo que es ahora la novela romántica. Y misterio. Tiene esos dos elementos. Pero terror como tal, salvo algún momento de susto, yo no he pasado miedo. Con Hill House sí pasé miedo. Hill House tiene tensión, tiene unos sustos muy bien metidos, y eso es difícil a día de hoy, porque ya existen... Estamos desinmunizados. Existen como fórmulas que ya están explotadas y explotadas, y al final ves venir de... Ah, ahora es que no, pero luego va a ser que sí. Y efectivamente, así te meten el susto. No, Hill House me metió unos sustos que te cagas. Yo he soñado con cosas de Hill House, eh. Buah. El tipo del bastón y el sombrero, ¿tú sabes las pesadillas que he tenido yo con eso? Y es difícil hacer que yo tenga pesadillas, que yo estoy enferma con las cosas de terror. Muy enferma. Y esta serie, como mucho, te mete un susto, o dos. Yo uno. Yo me metí un susto en toda la serie. Pero precisamente por detalles como este, mucha gente dice, no, es que esta serie es más floja, porque no da tanto miedo. Y yo no... No, es que la intención no es esa. Yo considero que no había ninguna... O sea, por cómo está escrita, narrada, grabada y la banda sonora que acompaña, la intención de Bly Manor no era la misma que la de Hill House. Lo cual le da muchísimo mérito al director, porque ha hecho las dos series y casi que no tienen nada que ver una con la otra. Es muy versátil. Y ya que estamos hablando de mérito y tal, que actorazos, madre mía, el niño. Vale, la serie... Voy a hacer un resumen muy rápido, sin spoilers. La serie sigue la historia de Dani Clayton, que es una chica americana que se presenta para un puesto de trabajo como au pair en una casa de campo. Es decir, una niñera a tiempo completo de vivir allí. Y está a cargo de dos niños pequeños, Miles y Flora, y con ella en la casa viven el cocinero Owen, la institutriz Hannah Gross y una chica que es general que se llama Jamie. Y poco a poco vamos descubriendo todos los secretos de la familia, cosas con los sirvientes, cosas por el estilo. Está ambientada en 1987. Es una serie realmente buena para mi gusto. Y lo que estaba mencionando los personajes es que estos dos niños tienen... No sé cuántos años tienen los actores, pero representan a niños de 10 y 8 años. Los dos lo hacen muy bien. Pero es que el niño a mí me ha dejado cuaja. ¡Buah! Miles es buenísimo. Es muy bueno. El actor que hace del niño es buenísimo. Todos son muy buenos. Victoria Pedretti la que hace de... Dani. De Dani. La institutriz... Es que yo la llamo la institutriz por el libro. Es que en el libro no tiene nombre. Es realmente alucinante. Esa mujer, por favor, que le den algún premio ya, pero es buenísima. Eso sí, los niños están al mismo nivel. El elenco es maravilloso, las localizaciones son muy bonitas. Hasta que no me puse a investigar sobre la serie quien no sabía que la mansión entera era falsa. Eso a mí me ha dolido. Sí. O sea, los que hayáis visto la serie, cuando veáis la mansión por fuera, solo el jardín es real y como mucho, la puerta. El resto de la mansión son unos contenedores de color azul en plan croma en los que luego han hecho todo lo demás. Esto hace hey. A mí es que tengo que reconocer que eso me ha disolucionado muchísimo porque yo soy ese tipo de persona a la que le encanta la dirección de arte y me encanta buscar localizaciones localizaciones, luces y cuando he visto eso he sido como Dios mío, esto es igual que El Hobbit. En mi cabeza está Ian McKellen llorando. Ay, pobre hombre. Es horroroso. Lo siento, a mí esas cosas no me gustan. El CGI, para mi gusto, está matando el cine. Ala, ya está. Ya ha dicho mi take the boomer. Pobre. Ay, pero eso. Qué pena que esto no sea whisky. ¿Cómo descubrimos la obra? Pues, diría que igual. Estábamos aquí en casa, acababa de empezar el curso, encendimos Netflix y salió la recomendación. Y además, yo me acuerdo cuando vi, basado en el trabajo de Henry James, dije, oh, vaya, ¿cómo van a hacer esto? Porque es complicado adaptar Otra Vuelta de Tuerca. Ahora vamos a hablar de la obra, si queréis entenderéis por qué. Es complicado y mira que hay docenas de adaptaciones de Otra Vuelta de Tuerca. Sí, creo que solo hay una buena. La han adaptado al cine un huevo de veces y aquí hay muchas referencias a la más famosa que se llama The Innocence de Jack Clayton. Por eso se llama Danny Clayton, porque la institutriz en la obra no tiene nombre. Como homenaje del propio director. El director es un cinéfilo, además de un gran director de cine. No sé si ya ponerme a hablar de él, mencionar brevemente. Mike Flanagan, lo primero de todo, nació en Salem, Massachusetts. Así está el pobre. Así es. Se especializa sobre todo en cine de terror. Las obras más famosas que ha hecho son La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor, la peli de Ouija, El Origen del Mal y de lo último que ha hecho, ha hecho Doctor Sueño, que es oficialmente la secuela de El Resplandor. Es un gran fan de Stephen King, como se puede ver también en las series. Y poco más que decir. Ahora mismo estará preparando la tercera parte de su serie de The Haunting de la que aún no sabemos nada. Pero aquí estamos deseando saber, la verdad. Obra literaria, Henry James. Venga, sentaos, cogeos un tecito, un Earl Grey, lo bebéis así con el meñique levantado, que vamos a hablar de un señor muy británico que renunció... Bueno, no era británico, se adoptó británico. Es que me hace mucha gracia este hombre. Vale, vamos allá. Henry James fue un escritor estadounidense nacido el 15 de abril de 1843 en Nueva York. Pero en 1915 pidió y obtuvo la nacionalidad británica y murió como ciudadano británico el 28 de febrero de 1916, a los 72 años. ¿Por qué se nacionalizó como británico siendo estadounidense? Pues fue para protestar contra la no intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Le sentó muy mal que los estadounidenses pasaran del tema y dijo, pues yo ahora soy británico y que os den a todos. Vaya. Me cae muy bien este señor, estaba como una regadera. Como todos los escritores, pensamos todos muy bien. Otra historia de un escritor de terror que se quiere hacer británico. Es como Lovecraft, pero con la cabeza un poco mejor. ¿Un poquito? Sí, a ver, es que no es muy difícil estar mejor que Lovecraft. También es que he cogido un ejemplo muy allá. Ya. Es gracioso porque la mayor parte de la gente cuando le preguntas por, ¿qué sabe? de Henry James te dicen, ah, es un escritor victoriano. Y es más o menos igual de acertado cuando dicen que Jane Austen es una escritora victoriana. A ver, a día de hoy, en los círculos de pedantes y filólogos, Henry James es recordado principalmente como un gran novelista del realismo. Sus obras analizan y exploran la moral y el comportamiento de los británicos y americanos de la época. Hace muchas veces la justaposición entre los dos. Clasificar a James como un novelista realista responde al modo en que elegía personajes que perfectamente podrían existir en el mundo real y los colocaba en situaciones cotidianas creíbles para los lectores de la época. Es decir, no era como pues Anne Rathcliffe. No te ponía doncelles en apuros ni héroes fantásticos sino que cogía gente que tú te podrías encontrar por la calle. Esa cualidad se ha mantenido en la serie al menos desde mi punto de vista. Es decir, yo me creo al tío de los niños que elige huir de las responsabilidades, me creo a Danny Clayton huyendo de todo, me creo a Hannah Grose aferrándose a lo único que tiene. son gente realmente muy cotidiana, no hay nadie que sea extraordinario. No, no realmente. Entonces eso es algo que yo creo que se ha mantenido en la serie. James disfrutaba de observar, de analizar a la gente. En una de sus cartas lo definía como una observación cercana de lo real, lo familiar y lo inevitable. El modo en el que escribe, como veremos más adelante, proporciona un amplio margen para la exploración de personajes y el desarrollo de los eventos narrados, haciendo de sus obras una lectura tremendamente inmersiva. Inmersiva no es sinónimo de entretenida, luego entraremos en eso. Sin embargo, no era este el único interés de Henry James. Otra parte de él se sentía atraída por lo oculto, lo paranormal, lo sobrenatural. Para explorar esto, James se inclinaba más por la novela, lo que en España llamamos novelette. Porque novela es un término italiano que suena igual que novela, entonces nosotros lo llamamos novelette, las novelas cortas. A la hora de escribir, Henry James mostraba una gran predilección por historias donde lo real y lo imaginario puedan coincidir y cada uno se empape de la naturaleza de la otra. Sus historias nunca eran pura fantasía, la parte sobrenatural siempre estaba enraizada en las acciones humanas, en la psicología y la moral. Y precisamente esta cualidad híbrida es lo que las hace tan interesantes. James dijo que una buena historia de fantasmas debe estar conectada en 100 puntos con la vida cotidiana. Escritores, tomad nota. Bueno, vamos a empezar a hablar de las obras en las que está basada La maldición de Bly Manor. ¿Qué pasa? Que se han molestado en ponerle a cada capítulo el título de un relato de Henry James. Pero realmente que yo haya visto, que haya observado, que haya leído y que haya comparado, solo hay dos historias que realmente merece la pena mencionar. Porque, por ejemplo, de The Jolly Corner hay una pincelada pequeña, de The Doppelganger está el hecho este de que el tío se divida en dos, pero no están adaptados intensamente. Entonces, solo vamos a hablar de dos. Y aquí, aquí voy a tener que meter aviso de spoilers, porque si no meto aviso de spoilers hay una cosa muy gorda de la serie que se sabe. Sí, porque no es exactamente igual la serie a la historia de Otra Vuelta de Tuerca, pero... No, yo iba a hablar de la leyenda de Cientas Ropas Antiguas. Ah, sí. Esa es otra. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar primero de Otra Vuelta de Tuerca, porque realmente no se parecen más que en la presentación, luego cada uno avanza por su lado. Y luego ya mencionamos la leyenda de Cientas Ropas Antiguas, que eso ya va a ser spoiler, porque es que es más similar ese capítulo en concreto que todo el resto de la serie. Si os parece. Y si no, pues como esto está grabado, no hay nada que hacer. Pues vamos a hablar de Otra Vuelta de Tuerca. Otra Vuelta de Tuerca se considera la mejor novela de Henry James. Yo ya os digo, me la leí en su momento, la leí dentro de un curso que hacíamos de narrativa gótica y victoriana, porque al ser novela de fantasmas pues entraba en la narrativa gótica y sobre todo me centré a la hora de analizarla sobre... Era un curso con bastante perspectiva de género y yo en concreto me centré en analizar pues tres historias y el modo en el que se trataba a la mujer en ellas. Fueron Carmila, Drácula y Otra Vuelta de Tuerca y en todas ellas hablábamos de la mujer como su sexualidad reprimida, la llegaba a sitios oscuros, como en Carmila dicen que las lesbianas producen vampirismo, esas cosas de la época victoriana. Entonces yo ya me había leído esta historia y dije, bueno, pues me la voy a releer. Tengo que deciros que ha sido una tarea ardua porque es una novela magníficamente escrita. Nos la cuenta un narrador poco fiable y este narrador está construido de maravilla. La ambigüedad continua que nos deja James hace que sea relativamente difícil distinguir qué hechos son reales y qué hechos son imaginados por esta narradora. Pero esta narradora es tan insoportable. Es de estas personas que te cae mal, que dices, es que estoy intentando hacer todo lo posible por leer pero me estoy muriendo. Por favor, basta. En inglés es mejor que en español. Todavía estoy buscando una traducción al español que no me dé ganas de sacarme los ojos con una cucharilla. Pero bueno, voy a haceros un resumen con muchos, muchos spoilers pero ya os digo, no es nada similar a la serie y es una novela de 50 páginas, o sea, una noveleta de 50 páginas. Si os la queréis leer, pues bien, pero ya os digo, no es... Si sois filólogos, sí os la tenéis que leer pero si no, no pasa nada. Pues sí, porque yo no estudié a Henry James en Granada. Pongo mal. Nos centramos sobre todo en la literatura, en la poesía y a Henry James pues no lo dimos. Bueno, pues vamos allá con el resumen con spoilers. Pónganse cómodos, por favor. Edición de Última Hora. Si estás escuchando nuestro programa en una hora respetable y no tienes problemas con el alcoholismo, te proponemos un juego de beber. Cada vez que Mai se muestre escéptica respecto a algo que diga la institutriz o directamente sugiera que es una locura, chupito. ¿Listos para empezar? Como dice Owen en la serie, I'll call you later. Un narrador sin nombre nos habla de una fiesta en la que están contando historias de fantasmas, como al principio de la serie. Todos coinciden en que una historia donde el fantasma se aparece a unos niños es de lo más aterrador, como en la serie. Y un huésped, en este caso llamado Douglas, dice que conoce una historia donde los fantasmas se aparecen a dos niños. Todos quieren conocerla y esto les dice que va a enviar a un criado a buscar el manuscrito que contiene la historia. Es el relato de la antigua institutriz de su hermana que le envió antes de morir. Cuando el manuscrito llega, Douglas cuenta que la mujer que lo escribió tenía solo 20 años y acababa de terminar sus estudios. Respondió a un anuncio para trabajar como institutriz de los sobrinos de un atractivo y rico hombre soltero, para lo cual tendría que vivir en una casa de campo aislada y jamás escribirle. La institutriz acepta en gran medida porque se siente muy muy atraída por el jefe. Ya no se parece a la serie. En el libro nos dejan claro que la chica ha visto a este hombre dos veces y se ha enamorado locamente de él. Pero a lo bestia. Al llegar a la casa solo están en ella el ama de llaves y Flora, la hermana pequeña. Desde el primer momento la muchacha, la institutriz, idealiza la casa y a la niña, incluso la señora Bruce, la institutriz. Admite ante esta que se sintió fascinada por el tío de los niños y la mujer le dice que ni es la primera ni será la última. Antes de que Miles, el niño, llegue, lo hace una carta de director de su escuela que no está abierta y una nota de su tío diciendo que no quiere ni leerla, que se haga cargo en la institutriz y que no se ponga en contacto con él. Miles ha sido expulsado y no se saben los motivos. Insinúan que su presencia constituye un daño o perjuicio para los otros alumnos. Al preguntarle al ama de llaves si Miles ha sido mal o alguna vez, ésta insinúa que sí, pero le dice que no. Pasan a hablar de la predecesora de la institutriz, de quien estuvo antes, y la señora Bruce dice que le gustan jóvenes y guapas. Aclara que se refiere al amo. Pero se queda la cosa en el aire porque no sabemos a quién le gustaban jóvenes y guapas, no lo deja claro. Aquí podemos pensar que era Miles, que era Peter Quint, no lo sabemos. Y no dicen en ningún momento del libro de qué murió la tal Miss Jessel. Aquí nos dejan, en la serie dejan claro de qué fue y en el libro no. Cuando la institutriz conoce a Miles se queda fascinada por él y esto es un término que usan, fascinada. Es guapísimo, es súper educado, describe a los dos niños como hermosos un montón de veces y decide no hacer nada con respecto a la carta. Literalmente, su decisión es pasar del tema y como si no hubiera pasado. No se lo dice al tío, no lo habla con el niño, no dice nada. Se pasan las primeras semanas tocándose el papo dos manos. No les da clase, no les enseña nada. Total, es verano. Y aparte de tocarse el papo dos manos y pasear con los niños por los jardines y tal, se dedica a fantasear sobre su jefe. Sobre cómo su jefe le va a agradecer un montón el sacrificio que hace por él de quedarse con los niños siempre y tal. Y además, siempre que fantasea con esto, acaba volviendo a pensar en Jane Eyre, que para los que no lo sepáis es una novela en la que la chica precisamente es una institutriz que se casa con su amo. En un paseo de estos de fantaseo, en lo que estaba pensando en encontrarse con su jefe por ahí, bueno, no dice específicamente su jefe, dice a alguien en los jardines, ve a Quint, ve a un... a alguien, no sabe a quién, en la torre de la casa. Y se monta unas películas brutales sobre quién puede ser. A lo mejor es un huésped que se ha perdido, a lo mejor es parte del servicio, a lo mejor es un primo de la familia. Cuando lo ve por segunda vez y se lo describe a la madre llave, esta le dice que es Peter Quint y que está muerto. La institutriz decide que el fantasma iba en pos de Miles. Que iba a por Miles. ¿Por qué? Porque ella es clarividente y lo sabe todo. O sea, lo decide y ya suele y ya está. La señora Bruce comenta que Quint malquería va mucho a Miles y que era demasiado atrevido con todo el mundo. La institutriz parece empeñada en descubrir si Quint era malo y el ama de llaves le dice que no abiertamente, pero que ella sabía lo que era. De ahí, la institutriz concluye que su labor es proteger a los niños de los fantasmas. Tal cual. Tened en cuenta que esto está ambientado en la época victoriana, que era un momento en el que el sexo era un tabú brutal y jamás se hablaba de ello abiertamente. Entonces, aquí tenemos todo este de yo sabía lo que eras, era atrevido, malcriaba al niño... Hay cosas muy raras aquí. Algún tiempo después, durante un paseo con Flora, la institutriz ve un fantasma que dice que es Mrs. Jessel, que es la otra institutriz. ¿Por qué? Lo decide ella sola. ¿Por qué no? La señora Gross parece un poco reacia a creerlo, ya es la segunda vez que le va con cuentos de fantasmas, y la institutriz insiste en que Flora también la ha visto y que le pregunta a ella. Pero luego cambia de opinión y le dice que no lo haga porque la niña mentirá. Insiste en que la señorita Jessel quería hacerse con la niña, poseerla y que Flora lo sabe. La señora Gross acaba confesando que la señorita Jessel era infame, que Quint también lo era y deja entre ver que estaban liados. Una vez más, no lo dice abiertamente porque es la sociedad victoriana de la época. Después dice que Quint hacía lo que quería con todos ellos y ya pasa a contar que Quint era un ayudante del jefe, que fue con ellos una vez y cuando el jefe se fue se quedó allí con los niños y con la señorita Jessel. La institutriz decide que los niños debían saber la verdadera naturaleza de la relación entre Quint y la señorita Jessel y se lamenta de que estén perdidos para siempre. La señora Gross pregunta a la institutriz si no es posible que se hubiera inventado todo, tal cual, y dice no te estarás imaginando toda esta movida. Y la institutriz insiste en que no, que ella no se imaginó nada, que lo vio todo. Pasan algunos días sin incidentes y ella sigue fascinada por sus alumnos hasta que un día ve al fantasma de Quint en el relleno de la escalera. Cuando vuelve a la cama, Flora no está. Entonces llega a la conclusión de que debe estar comunicándose con el fantasma de la señorita Jessel así, porque sí, y empieza a quedarse despierta todas las noches para vigilar. O sea, lo que le hacía falta a esta pobre muchacha, reprimida sexualmente, obsesionada con su jefe y aislada de toda su familia después de haber vivido siempre protegida porque es hija de un pastor y ha vivido con sus hermanas y tal, pastor de iglesia, es no dormir. La privación del sueño tiene pinta de que le va a sentar de muerte. Cuando una noche al fin se duerme, porque está reventada, se despierta a medianoche y ve a Flora en la ventana. Cuando mira al exterior, ahí está Miles, en la calle, en el jardín. Baja corriendo, le lleva al dormitorio y al crío le dice que se había escapado para demostrarle que podía ser malo y que todo era una broma. Bueno, pero lo que hace, obviamente, como llevo haciendo hasta ahora, es ir corriendo a la señora Gruss y decirle que los fantasmas quieren matar a los niños. Porque de why not. El ama de llaves que parece que piensa que el institutriz está un poco cucú, sugiere llamar al amo para que venga, pero el institutriz amenaza con irse si lo hace. En plan, si llamas al amo y le dices que hay fantasmas en la casa, me voy. La cosa sigue sin cambios, con el institutriz obsesionada con el jefe ausente y justificando que los ignore como un cumplido hacia ella. De hecho, voy a ver si encuentro la cita porque esto es fantástico. Voy a tener que hacer una traducción chustera a la vez que leo porque es que esto lo tengo en inglés, pero bueno, cacho en dedito. Él nunca les escribió. Eso podría haber sido egoísta, pero era parte del cumplido que me hacía con su confianza. A veces, el modo en el que un hombre presta su mayor respeto a una mujer es mostrando que ella es apta para hacerse cargo de sus cosas mientras él sigue con su comodidad. Bueno, luego hay un momento en el que Miles se pone a insinuarle marranadas, tal cual, y le dice que va a intentar que su tío vaya a Bly. De hecho, para porque la voy a buscar porque es buenísimo. Vale, os voy a leer solo. Los diálogos de este libro son como un laberinto porque como son victorianos y no pueden decir las cosas abiertamente, insinúan un huevo de cosas de un lado para otro y al final no te enteras de nada. Entonces voy a leer las partes que he subrayado porque son como... Vale, le dice Miles con una sonrisa sugerente pero poco concluyente. Que no sé qué es una sonrisa poco concluyente pero aquí está. La de Marta de Tura. Es muy poco concluyente. Vale. Bueno, keep in mind, o sea, recordad que estamos hablando de un niño de 10 años que según esta mujer le pone sonrisas sugerentes. Pero ya sabes, querida, que para un muchacho estar siempre con una mujer y siempre con la misma mujer le devolví. Oh, por supuesto, ella es una mujer perfecta y alegre. Pero después de todo, yo soy un muchacho, ¿no lo ves? Que está... bueno, creciendo. Sí, estás creciendo, le dije, pero me sentí indefensa. Aquí se tiran un rato hablando de absolutamente nada. En plan, él intentando que le devuelvan al internado porque él no sabe que está expulsado y ella dándole largas y hay un momento en el que él le dice que realmente no quiere volver al internado pero que, bueno, quiero ver más de la vida y ella le dice, ya veo, ya veo y él insiste y dice, quiero estar con los de mi propia clase. Bueno, aquí, según algunos autores, hay una insinuación muy clara de homosexualidad porque aparentemente el Quint había estado malcriando al niño en un sentido sexual y además, adaptándonos a la época, si lo pensamos, el hecho de que le expulsaran pero no dieran motivos quiere decir que sería algo que es un tabú en la época. Es decir, o empezó a contar historias sobre sexo o directamente le metió mano a alguien. Bueno, continuamos después de este momento tan fantástico. Después de esto, la institutriz va y le suelta el ama de llaves que ha hablado con la señorita Jessel que un día se volvió a casa de la iglesia pronto porque supo que la señorita Jessel iba a estar ahí y ha tenido una charla con ella. Recordad, la señorita Jessel está muerta y que la señorita Jessel afirma que sufre los tormentos de los condenados y que quiere aflorar para sí misma. Ahí ya se le va del todo y decide hacer llamar al tutor de los niños, confesar que Miles fue expulsado y decir que fue expulsado por maldad. Pero al poco de empezar la carta va al cuarto de Miles y tienen otra conversación de estas turbias. Pausa que la voy a buscar. Bueno, la muchacha esta va a la habitación del niño y se lo encuentra en la cama tapadito con la vela encendida y mirando al frente y le dice ¿Entonces no estás dormido? Y le dice ella Oh, vaya lo orgullosa que me hace sentir tu aprecio no me hace pensar que no deberías dormir. Ve a dormir. Y le responde él Bueno, también pienso ya sabes en este extraño asunto nuestro Queer business of ours yo noté noté que el frío de su pequeña mano le coge la mano y está fría ¿De qué extraño asunto hablas Miles? El modo en el que me estás criando y todo el resto ¿Qué quieres decir con todo el resto? Oh, tú lo sabes tú lo sabes Siguen hablando con un montón de explicaciones básicamente que te dejan ver que la niñera está un poco jodida porque no hace más que decir que es muy guapo que es muy educado que es muy no sé qué y le dice Pero yo creí que querías seguir como estás y le dice No, no quiero quiero irme y le dice ¿Estás cansado de Bly? Y dice No, me gusta Bly Entonces que Oh, tú sabes lo que quiere un chico Diez años Insisto ¿Es verdad? ¿Estas conversaciones pasaron de verdad? No sabemos Bueno, se vuelve a su cuarto acaba de escribir la carta y al día siguiente se queda con Miles en el salón del piano antes de enviarla deja la carta ahí en el recibidor y ya está Entonces se da cuenta de que Flora ha desaparecido y dice que debe haber salido con la señorita Jessel Why not? Mientras Miles está en el aula con Quint Ha decidido que el fantasma de Quint se ha aparecido en el aula y ya está No hay más Histérica perdida se va corriendo a buscar a Flora arrastrando al ama de llaves con ella y se van al lago Cuando llegan el bote no está y la institutriz declara que lo han escondido al otro lado y que cuando el fantasma está con ella Flora no es una niña sino una anciana Todo esto son cosas que ella deduce O que sí Rodean el lago corriendo y encuentran a Flora La institutriz le pregunta dónde está la señorita Jessel y la niña se queda en plan Ajá Acto seguido ve al fantasma en la orilla pero ni Flora ni el ama de llaves pueden verla Y aquí nos dice que el fantasma le hace burla y todo La señora Bruce dice que todo es una broma a la niña para tranquilizarla y se vuelven a la casa Durante el camino Flora afirma que jamás ha visto nada extraño y pide que la alejen de la institutriz Dice que está loca Esta llega a la conclusión de que el fantasma ha vencido y posee a Flora y se va Esa noche Flora no duerme con ella normalmente dormían juntas pero Miles entra en su cuarto y se quedan juntos y en silencio ahí sentados en plan Esto es muy normal Al día siguiente la señora Bruce le dice a la institutriz que Flora sigue sin querer verla y esta le replica que ha de llevarse a la niña a casa de su tío y que ella se quedará con Miles para intentar salvarlo Porque sí En ese momento el ama de llaves admite que quiere irse porque hay algo malvado en la casa y la institutriz le pregunta si ha visto algo y esta responde que no que ha oído horrores de la boca de Flora que la niña dice cosas inconcebibles sobre la institutriz O sea que habla mal de ella Luego se va ¿Qué cosas inconcebibles son esas? ¿No estará la institutriz sobando los niños? En lugar de los fantasmas como sugiere Está todo el rato bueno todo el rato diciendo que son guapísimos maravillosos que los besa mucho que los quiere mucho que los adora pero luego cambia y son mala gente pero luego son muy buenos pero luego son muy malos pero luego son muy buenos y estas conversaciones que tiene Miles diciéndole el modo en el que me estás criando ¿No te huele a ti que esta mujer abusaba de ellos? Sí Primero abusaron de abuso de ellos Quint y luego esta institutriz y por eso los niños ya no reaccionan A mí es a lo que me huele Bueno la institutriz decide comer con Miles además hace que les pongan la mesa en el salón ahí todo muy solemne y tiene pensamientos comparándolos con una pareja en su noche de bodas Espera que busco la cita que está muy maravillosa Nada incómodo Continuamos estando silenciosos mientras la criada estaba con nosotros Tan silenciosos como pensé de repente como una joven pareja que en su noche de bodas en la posada se siente tímida en presencia del camarero Solo se giró a mirarme cuando la camarera nos había dejado Bueno pues estamos solos Suena a la frase de ahora es cuando empieza la mandanga Totalmente Es que esta yo creo que la institutriz estaba grilladísima De hecho es mi es la teoría del trabajo que hice allí en Irlanda Bueno Después de estos pensamientos tan fantásticos comienza a presionarlo para que le cuente algo no sabemos qué De pronto ve a Peter Quint en una ventana e intenta desesperadamente que Miles le siga dando la espalda al fantasma que la siga mirando a ella Entonces Miles confiesa que lo expulsaron por decir cosas No nos especifica que cosas pero parece ser que a la gente le gustaba lo que decía La institutriz vuelve a ver a Quint en la ventana y le entra el pánico y empieza a gritar Y Miles la secunda también En una escena confusa y violenta que está escrita de forma súper ambigua Yo la he leído cuatro veces en inglés y cuatro veces en español con cuatro traducciones que no debían ser malas pero no se entiende mucho Al final se nos desvela que por un motivo u otro el corazón de Miles ha dejado de latir y ahí acaba el libro ¿Acaba ahí? Sí, mira si quieres os lo leo ¿Ya está? Sí ¿No hay consecuencias? No hay nada ¿No hay epílogo? No hay nada Se acaba aquí Mira Allí estaba de nuevo contra el cristal como si pretendiera empozoñar la confesión y evitar su respuesta Allí estaba el pavoroso autor de nuestra aflicción el lívido rostro de la condenación Sentí un mareo al ver derrumbarse mi victoria y todo el provecho de mi batalla de tal modo que la furia de mi auténtico salto solo fue una especie de gran traición En medio de mi acción vi a Miles tratando de adivinar y al darme cuenta de que incluso ahora solo sospechaba y de que tenía la ventana delante de sus ojos pero vacía dejé que mi impulso creciera hasta convertir la crisis de su derrota en la prueba misma de su liberación ¡Basta! 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 grité al visitante a la vez que estrujaba a Miles contra mí ¿Está ella aquí? jadeó Miles al captar con sus ojos sellados el sentido de mis palabras Luego dado que su extraño ella me había desconcertado y yo repetía sus palabras me respondió con repentina furia ¡La señorita Jessel! ¡La señorita Jessel! Estupefacta comprendí su suposición una especie de secuela de lo ocurrido con Flora pero eso me dio ganas de demostrarle que era algo más ¡No es la señorita Jessel! ¡Pero está en la ventana exactamente frente a nosotros! ¡Ese desalmado está ahí por última vez! Ante esto al cabo de un segundo en el que su cabeza hizo los mismos movimientos que un perro rastreando una pista seguidos de un frenético aspaviento en busca de aire y luz se colocó delante de mí líbido de rabia enfurecido con la mirada perdida y en blanco aunque ahora yo sentía la enorme y sobrecogedora presencia que llenaba el lugar como el aroma de un veneno ¿Es él? Estaba tan decidida a llevar mi prueba hasta el final que me volví de hielo para desafiarlo ¿A quién te refieres? ¡A Peter Quinn! ¡Malvada! De nuevo recorrió con la vista toda la sala y pronunció una convulsiva súplica ¿Dónde? Todavía sigo oyendo su tributo a mi dedicación su suprema rendición al pronunciar el nombre ¿Qué importa eso ahora mi amor? ¿Qué va a importar nunca? Te tengo a ti le espeté a la bestia ¡Pero él te ha perdido para siempre! Luego para coronar mi obra le dije a Miles ¡Allí! ¡Allí! Pero él se había dado la vuelta de golpe y miraba fijamente congestionado de nuevo sin ver otra cosa que el día apacible Con sorpresa de aquella ausencia de la que tan orgullosa estaba yo Miles dio un grito de criatura arrojada al abismo y el manotazo con el que lo recuperé bien pudo ser la forma de atraparlo a mitad de su caída Lo cogí sí lo sujeté es fácil imaginar con cuánta pasión pero al cabo de un minuto empecé a percatarme de lo que realmente tenía entre mis brazos Estábamos solos el día era apacible y su pequeño corazón desposeído había dejado de latir ¿Y ese es el final? Este es el final Vaya A ver es una novela se supone que thriller psicológico de terror psicológico y se supone que la duda está en si realmente había fantasmas y al dejar de poseer el fantasma a Miles Miles muere o si la institutriz estaba con una regadera y lo ha estrujado tanto que lo ha asfixiado Yo estoy con la B Yo creo que estoy con la B también Tú lees toda la historia y la muchacha está como una regaderísima puede ir buscando citas y es que no hay ni un momento en el que esté bien ¿Cada uno de estos post-its naranjas que has puesto está grillada? Sí, mira Pues le vamos a hacer una foto y lo vamos a poner en el vídeo de YouTube Los post-its que he marcado son momentos en los que describe algo raro o dice algo raro pero es que he puesto flechas en plan no, que esto no acaba aquí Bueno, tenías razón es muy diferente a lo que le resulta ser la serie la serie tiene simplemente la misma premisa y comparte los nombres de muchos personajes Y ya está no hay más Pero si nos vamos a la serie nos cuenta algo totalmente diferente Ya os digo esta novela se supone que la gracia está en todas esas insinuaciones que ahora mismo no haríamos sino que lo pondríamos pues plain simple que te dejan pensar la señorita Jessel y Peter Quint estaban enrollados eso está clarísimo Pero lo que hacían para pervertir a los niños era estar enrollados y que simplemente los niños lo supieran y aquello iría tantísimo la sensibilidad victoriana que les pareciera una salvajada Había como se insinúan en ocasiones momentos en los que habían involucrado a Miles en sus juegos sexuales Peter Quint abusaba de Miles simple y llanamente No está nada claro Y bueno esa es la gracia de la novela Yo os recomiendo leerla si os gustan mucho estas novelas psicológicas si no se hace densa y pesada y es que la institutriz es lo más asesinable que he visto en mi vida Si ya sabéis cuál es el final no vale la pena Y si lo sabéis pues depende de para qué la estéis leyendo Yo ya os digo no la he disfrutado en ningún momento No la disfruté cuando la leí cuando estaba en Irlanda trabajando ni la he disfrutado ahora Porque me parece demasiado Abusa demasiado Henry James del no contarte las cosas explícitamente Lo cual supongo que en la época era un recurso que funcionaba pero ahora mismo lo que hace es que haya demasiada ambigüedad y no se acaba de descubrir nada De hecho si ponéis otra vuelta de tuerca final lo que sale es final explicado porque no se entiende no se sabe y es la gracia de la obra pero a mí por lo menos no me acaba de convencer Está muy bien escrita yo sé cuál es el mérito de esta obra la he analizado varias veces pero ya os digo a mí personalmente no me parece que os perdéis nada si no la leís Aquí es que la cosa es que quizá en su momento cuando la creencia en fantasmas estaba más extendida y era más común sí que puede estar esa ambigüedad de si está loca o si hay fantasmas pero es que a día de hoy nadie que se lea esto diría hay fantasmas todos coincidiríamos en que la muchacha está como una regadera pero si estamos hablando de una época en la que el Reino Unido uno de los pasatiempos más favoritos de la aristocracia era ir a sesiones de espiritismo en aquel momento podría haber duda pero ya os digo a día de hoy tú lees otra vuelta de tuerca y realmente no te planteas que pueda haber fantasmas que están poseyendo a los niños ¿por qué? porque la ambientación el modo en el que está construida la historia no tiene ningún elemento que te haga pensar que puede tratarse de algo sobrenatural nadie más que la institutriz ve a los fantasmas nadie más interactúa con ellos ella atribuye a todo el mundo el haber interactuado con los fantasmas pero realmente nadie lo hace entonces en una época en la que el público era otro puede dar pie a esa ambigüedad pero en esta época si tú no me das algún solo hay una cosa que te puede hacer pensar que la institutriz realmente ve a los fantasmas y es el hecho de que la primera vez que ve a Peter Quint no sabía de la existencia de Peter Quint no sabía todo esto si te fías de su testimonio claro fiándose de su testimonio lo único que te puede hacer pensar que la institutriz ha visto fantasmas es que cuando ve por primera vez a Peter Quint lo describe al dedillo y nunca antes lo había visto y no sabía ni de su existencia eso es lo único que te puede hacer pensar que realmente está viendo fantasmas porque luego cuando ve a Miss Jessel describe a una mujer vestida de negro que es la encarnación misma del mal y ya está y ella es la que dice que es la señorita Jessel nadie le dice que lo sea y el ama de llaves le dice es Peter Quint pero Peter Quint está muerto y ya está es el único momento que te puede hacer dudar todo lo demás te indica que la muchacha está fatal de la cabeza no en esta época no cuajaría pero tampoco te creas te recuerdo que estamos en una época en la que estamos empezando a tener que recordar que las vacunas no producen ciertas cosas la tierra no es plana la leche no se toma cruda tampoco me extrañaría que de aquí a unos años volvieran a salir los creepypastas y las historias de fantasmas y que la gente se las creyese de verdad ya pero este libro no funcionaría igualmente bueno depende de para quién ya te digo no funcionaría porque tendrías que hacer este mismo libro adaptado a esta época sí pues no funcionaría y esta adaptación la de Bly Manor fíjate que es los 80 sí pero esta adaptación la de Bly Manor que es los 80 no te pone en ningún momento la duda de si los fantasmas son reales o no son reales fin ya os digo no se parecen nada el planteamiento una institutriz a tiempo completo es decir ahora en términos actuales una au pair dos niños y el ama de llaves y los dos fantasmas ya está bueno pues creo que entonces vamos a empezar a hablar de la serie en sí ajá me ha parecido muy interesante la obra original de Henry James ya te digo nosotros no lo estudiamos en lo que era a finales del XIX nos centramos más en lo que es poesía y si hablamos ya de del paso del siglo XIX al siglo XX nos llevamos directamente a la primera guerra mundial no nos quedábamos mucho por ahí en medio Elliot sí por supuesto bueno Joseph Conrad ahí en medio pero ya está la serie tiene nueve episodios de aproximadamente 50 minutos tú y yo recuerdo que nos la vimos en dos días nos tiramos una tarde entera hasta bien entrada la noche y al día siguiente nos levantamos temprano para ver los siguientes bueno los dos que nos faltaban y recuerdo recuerdo que nos gustó muchísimo no nos habíamos viciado tanto a una serie desde hacía tiempo para vernos para vernosla así bueno ahora mismo me estaría repitiendo un poco con lo que decíamos antes pero la actuación yo diría que es el punto clave de toda la serie ha reciclado un montón de actores de La Maldición de Hill House tenemos por un lado Victoria Pedretti que es la protagonista la que hace de Danny Clayton aquí la institutriz le han puesto nombre en referencia a Jack Clayton que es el director de cine muy experto en adaptaciones de literatura inglesa ha adaptado un montón de obras ha adaptado unas cuantas entre ellas esta entre ellas alguna que otra de Shakespeare y Victoria Pedretti también la hemos visto en Hill House haciendo de Nell uno de los cinco hermanos el que hace de Peter Quint es Oliver Jackson también sale en Hill House haciendo de otro de los hermanos hace de Luke aquí hace de Peter Quint y creo que hace un papelón me gusta porque además vamos a hablar de que hace un papelón vamos a hablar de la versión original bueno quitando el acento escocés que ha recibido un montón de críticas y podríamos llegar a decir linchamiento online por por forzado porque al final todos estos actores son estadounidenses yo lo he pasado mal porque oscilaba y a ratos le decía eso lo ha dicho con acento irlandés eso es escocés eso no sé qué es era yo lo he pasado mal porque yo no conozco tanto el acento escocés salvo de ver a Outlander porque todos tenemos nuestros momentos pero el acento irlandés lo conozco bien y estaba hablando con un acento inidentificable en el que yo decía ¿qué es esto? y de repente ¡pah! un término con acento irlandés y yo ¿es irlandés? no parece irlandés ahora no habla como un irlandés bueno 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 una locura está muy mal yo lo siento pero ahí además es gracioso porque cuando estábamos en escenas emocionales que obviamente te cuestan más se le olvidaba el acento y era espantoso sí bueno el acento aparte porque yo hablaba de lo hemos visto en Hill House hacer de un drogadicto con traumas con fantasmas súper vulnerable y aquí lo hemos visto como la antítesis lo hemos visto hacer de cabronazos sin escrúpulos que puede hacer lo que sea para conseguir sus objetivos y me parece que pega muy bien tanto como uno como con otro otra cosa es el acento pero aparte de eso no el interpretar interpreta muy bien pero a lo mejor tenían que haberse dejado de chorradas y no ponerle ese acento puede ser y en cuanto a actores que también salen en Hill House nos quedan otros tres uno es Henry Thomas que hace aquí de Henry Wingrave hace del dueño de la mansión el tío de los niños Miles y Flora que hace de padre cuando es joven en Hill House tenemos a Carla Cugino que es la que hace de madre en Hill House y aquí en Bly Manor hace de la narradora de toda la historia puesto que la serie empieza igual que la obra de Henry James empieza con un montón de gente en una habitación contando historias de fantasmas y esta es la que cuenta la historia de Bly Manor y por último tenemos como invitada especial en un capítulo solo que ya hablaremos de este capítulo después a Kate Siegel que hace de otra de los cinco hermanos en Hill House hace de Theo pero aquí hace de un personaje del que no sé si hablar ya puesto que sería cierto spoiler no, todavía no vamos a llamarla Viola que es su nombre en la serie y ya está ¿qué? vamos a llamarla Viola que es su nombre pero a partir de aquí vienen los spoilers ha costado un poco resumir la trama de esta serie puesto que un poco difícil ha costado horrores para que os voy a engañar ¿sabes? así pues vamos a hablar de Bly Manor un lugar encantado que nos enseña un montón de cosas amor, pérdida, traición fantasmas y posesiones la trama de la maldición de Bly Manor es muy rica y muy variada es una historia que envuelve a muchas otras historias no es como una muñeca rusa como vimos en el Atlas de las Nubes sino como un árbol ramificándose por eso a la hora de hablar del resumen de la serie tenemos que ir historia por historia y para ello hemos tenido que seleccionar qué historias contar y en qué orden este orden no sigue el de la serie sino que van intercalándose las historias unas con otras así que desde el minuto cero van a haber spoilers pero no en el orden de la serie la historia nos la cuenta una mujer que es la narradora mientras está en la celebración de un ensayo de boda va a haber una boda al día siguiente y han hecho un ensayo tanto del brindis como de la ceremonia y tal y están todos ahí tomando unas copitas frente a la chimenea y están contando historias de fantasmas después del ensayo de brindis los invitados se reúnen frente a la chimenea y es entonces cuando esta mujer dice que tiene una historia que contar sobre fantasmas pero que no es nada corta y este resumen tampoco lo es su voz la oímos en todos los episodios como la narradora y nos cuenta hechos que se remontan desde el siglo XVII hasta el presente sin embargo este no es el orden que sigue ni el que vamos a seguir nosotros primero hablaremos de la trama central que tiene lugar a finales de los 80 y luego a su debido momento llegarán las sorpresas hay una cosa que quería comentarte May y es que normalmente Netflix cuando pone una serie o una peli la sinopsis que pone es una sinopsis de mierda y esta es posiblemente una de las pocas veces en las que sea la excepción porque me parece un buen resumen de lo que es simplemente sinopsis de que va la serie cual es la premisa y dice morir no equivale a desaparecer en este gótico romance una óper que quiere dejar su huella en unos niños se adentra en un abismo de escalofriantes secretos está guay sí además gótico romance me parece un buen término para resumir lo que es la historia en sí así pues todo empieza con los dueños de la mansión de Bly Manor los Wingrave Lord Dominic Wingrave es militar mientras que su hermano Henry es propietario de un bufete de abogados de derecho mercantil Dominic y Charlotte Wingrave tienen dos hijos Miles el mayor y Flora dos años más pequeña Bly Manor es la mansión en la que los Wingrave veranean o al menos Charlotte, Miles y Flora ya que Dominic normalmente pasa a épocas destinado en otra parte este último detalle desde un principio dio pie a lo que sería el declive de la felicidad de esta familia al estar Dominic fuera tanto tiempo Henry ayuda a Charlotte a cuidar de Miles desde que es un bebé y el tiempo juntos en Bly Manor hace que acaben enamorándose iniciando una aventura esta aventura llega hasta el punto de que Flora resulta no ser hija de Dominic sino de Henry y no es hasta años después en concreto seis cuando Dominic se da cuenta de esto durante todo este tiempo ha pensado que Flora nació en un parto prematuro siete mesina pero lo que pasó en realidad fue que Flora fue concebida un poquito antes esto llena de tanta rabia y tristeza a Dominic que hace que tome dos grandes decisiones la primera desterrar a Henry le prohíbe terminantemente que se vuelva a acercar a su mujer a su casa a sus hijos y a él cegado por la traición que siente Dominic lanza todo su odio hacia Henry haciendo que este acabe sucumbiendo a la depresión al alcoholismo e incluso a tener alucinaciones con un doble suyo un alter ego malvado un doppelganger que es otro elemento de las historias de Henry James sin embargo el doppelganger no aparece hasta tiempo después y ahora os contaremos por qué la segunda gran decisión de Dominic la toma junto a Charlotte quien a pesar de estar enamorada de Henry quiere que su matrimonio con Dominic funcione aunque sea por el bien de sus hijos y por ello ambos deciden irse de viaje a la India el mismo viaje de su luna de miel para así poder reconectar e intentar arreglar su matrimonio mientras tanto los niños se quedan en Bly junto con el personal de la casa una noche Henry recibe una llamada telefónica del consulado británico en la India y recibe las malas noticias Lord y Lady Wingrave han muerto en un accidente es esa noche cuando aparece por primera vez el doppelganger de Henry y a partir de la cual atormentará a Henry cada noche que se quede bebiendo en la oficina o sea se todas en sus noches de tormento intenta llamar a Bly y Manor por teléfono esperando que Flora su hija biológica sea quien responda al teléfono pero al ser casi siempre un miembro del personal quien responde nunca se atreve a hablar y estos se piensan que es una llamada de broma Henry se convierte en el nuevo Lord Wingrave pero nunca está en Bly sino que está trabajando en su oficina donde pasa las noches bebiendo así que contrata mientras tanto a alguien que se pueda ocupar de Miles y Flora además de Hannah Gross y los demás en la mansión es ahí cuando contrata a Rebecca Jessel como institutriz y tras la muerte de esta a Danny Clayton en quienes ahondaremos más tarde este es el primer bloque y la primera historia de la serie esto nos lleva al segundo en el cual conocemos al personal de Bly Manor tenemos que hablar de estos personajes antes de seguir con la trama empezamos por el ama de llaves Hannah Gross Hannah es una mujer amable cariñosa serena y con la disciplina suficiente para dar una reprimenda a los hijos de los Wingrave cuando hacen trastadas ha trabajado para los Wingrave durante años hasta que un día a su mediana edad es abandonada por su marido Sam Charlotte Wingrave en un acto de pura bondad hacia ella le ofrece quedarse en Bly Manor indefinidamente ya que no le queda nada ni nadie en su casa mientras que puede ser una más de la familia en Bly Hannah tiene muchísimo trabajo en Bly es quien entrevista a Owen quien se acaba enamorando después cuando se convierte en el cocinero de Bly así como en el chofer más tarde Hannah limpia la casa entera ayuda a los demás miembros del personal en todo lo que puede y coeduca a los niños al mismo tiempo que la institutriz o la au pair está trabajando de hecho a Hannah le importan tanto los hijos de los Wingrave que cuando muere más tarde en la serie se convierte en fantasma y empieza a darse cuenta de que su memoria está en riesgo de desvanecerse y lo que más se repite a sí misma es tu nombre es Hannah Grose es 1987 estás en Bly Miles tiene 10 años Flora tiene 8 tu nombre es Hannah Grose es 1987 estás en Bly Miles tiene 10 años Flora tiene 8 y así sucesivamente y os preguntaréis ¿cómo muere Hannah? pues arrojada por Miles al pozo de los exteriores de Bly bueno no exactamente por Miles sino por el fantasma de Peter Quint poseyendo a Miles como dijimos antes esta historia tiene posesiones Hannah muere instantes antes de que la protagonista del primer episodio Danny Clayton llegue a la mansión de Bly como la nueva institutriz de los niños vemos a Hannah mirando su propio cadáver en el pozo y justo cuando se vuelve para saludar a Danny es como si lo hubiese olvidado al instante Hannah es tan inconsciente de su propia muerte que a pesar de ser un fantasma sigue siendo corpórea la pueden ver todos la pueden oír todos la pueden tocar etc las pocas pistas de que está muerta vienen en pequeños detalles siendo el principal el hecho de que nunca come luego andaremos en la maldición en sí que hay en Bly Manor pero la cuestión con respecto a Hannah es que cuando la maldición se rompe su fantasma por fin puede descansar en paz y al final desaparece junto a la maldición el siguiente miembro del personal es Owen Sharma el cocinero no sabemos mucho de él salvo que estudió en París para convertirse en chef y que tuvo que volver a Bly para estar cerca de su madre y poder cuidarla ya que la pobre tiene Alzheimer es un señor muy afable fanático de los chistes malos con juegos de palabras como yo y también le gusta mucho Hannah Gross a mitad de la serie una noche en la que decide quedarse en Bly puesto que por un día que no cuide de su madre no pasa nada da la casualidad de que recibe la noticia por teléfono de que su madre ha muerto se va y vuelve al día siguiente en mitad del funeral y decide pasar la noche con los de Bly y Manor alrededor de una hoguera bebiendo vino esta escena es recurrente en los momentos en los que el fantasma de Hannah Gross está saltando de recuerdo en recuerdo más tarde Owen no tiene demasiado protagonismo en cuanto a los hechos principales de la trama pero aparece al final junto con la jardinera Jamie quedados con este nombre para ayudar a salvar a los niños del mal que hay en la mansión al final de la serie habiendo perdido tanto a su madre como a Hannah se vuelve a París para seguir su sueño de convertirse en un chef y abre su propio restaurante una vez más con un título que es un chiste malo con un juego de palabras a este restaurante asisten al final de la serie Jamie y Danny Clayton la última vez que vemos a Owen es justamente en esta escena tras el ensayo de la boda puesto que es uno de los invitados Jamie es el tercer miembro del personal que queda es la jardinera de toda Bly Manor y no sabemos mucho de ella hasta que entabla una relación personal con Danny Clayton la au pair lo que nos cuenta es que sus padres Dennis y Luis tenían problemas cuando ella era pequeña él trabajaba muchísimo tiempo en una mina y su madre empezó a tontear debido a la soledad esto hizo que además de ella y su hermano naciera otro niño en la casa Mikey y que todo el pueblo se riera de ellos ya que todos sabían que no era hijo de Dennis al cabo de un tiempo Luis se fue y dejó a los niños solos mientras el padre estaba trabajando en la mina un accidente y una un accidente y una intervención de servicios sociales después hizo que separaran a Jamie de sus hermanos fue de casa de acogida en casa de acogida hasta que se fue a Londres donde aprendió a sobrevivir y donde no se nos comenta como acabó dos años en la cárcel en la cárcel aprendió a cuidar las plantas y es ahí donde decide dedicarse a ello y acaba trabajando en Bly Manor para los Wingrave Jamie es un personaje muy especial en esta historia ya que acaba teniendo una larga relación con Danny el personaje central de la trama de la serie y porque además es la mujer que nos está contando la historia entera en esa habitación ella es la narradora Jamie la jardinera es la narradora de la historia y ahora nos adentramos en la trama central con Peter Quint y Rebecca Jessel Quint es el ayudante de Henry Wingrave básicamente hace recados para él tanto a nivel burocrático como a nivel práctico conduce para él lleva y trae cosas de Bly Manor ayuda con el equipaje desde que trabaja para los difuntos Wingrave asiste en las entrevistas de Henry etcétera sin embargo Peter Quint tiene ciertos antecedentes y un pasado doloroso para empezar en la segunda mitad de la serie se nos revela que su padre lo violaba y su madre dejaba que ocurriese lo cual lo llevó a tener serios traumas la madre acaba en un psiquiátrico durante años y Peter intenta ganarse la vida de la forma más rápida posible para poder liberarse del padre esto lo lleva a convertirse en un ladrón y acabar con antecedentes no se nos revela exactamente cómo consigue ocultar estos antecedentes de cara a ser contratado por los Wingrave Peter Quint conoce entonces a Rebecca Algesel el día que ella se presenta en la oficina de Henry para pedir el puesto de institutriz es aquí donde nos la presenta la serie como una chica muy inteligente que tiene al menos dos carreras en prestigiosas universidades y que quiere ser abogada nos cuenta que su padre la idolatraba cuando era una niña pequeña pero que fue perdiendo afecto por ella en cuanto veía que crecía y se volvía una mujer independiente con sus propias ideas y ambiciones Rebecca pide el puesto de institutriz a pesar de sus cualificaciones porque en realidad lo que quiere es aprender de Lord Wingrave y así conseguir ser su pupila para ser una abogada de renombre también al final consigue el trabajo y se muda a Bly Manor para enseñar a Miles y a Flora el día de la mudanza la recoge Peter Quint y van juntos en coche hasta Bly allí se queda Peter unos días porque dice que tiene asuntos pendientes que resolver en la mansión pero en realidad lo hace porque quiere flirtear con Rebecca Algesel Rebecca corresponde y acaban entablando una relación en Bly sin embargo no todo es como debería ser Peter Quint resulta ser una relación tóxica y empieza a mostrar lo que a día de hoy llamaríamos red flags es celoso manipulador y es cruel con Rebecca cuando le da a uno de estos prontos sin embargo como luego viene pidiéndole disculpas y Rebecca se ha enamorado de él se lo perdona todo Hannah Gross por ejemplo se da cuenta de esto y desaprueba por completo la relación entre ellos dos pero no tanto como cuando descubre que Quint ha intentado robar objetos de valor de la mansión pertenecientes a los difuntos Dominic y Charlotte Wingrave una noche Quint le dice a Rebecca que tiene un plan para que ellos dos sean ricos y la manipula diciéndole que nunca va a conseguir ser discípula de Henry Wingrave del mismo modo que él nunca va a ser su socio en el bufete la convence de que ellos siempre serán los criados el chofer y la niñera y que hay un mundo ahí fuera que les espera Peter le dice que confíe en él y que prepare una maleta pequeña para fugarse juntos al día siguiente y ella acepta lo que ocurre a continuación ya empieza a empaparnos del género de terror que tiene esta historia Miles y Flora los niños aparecen vigilantes en mitad de la noche y le preguntan a Quint que qué está haciendo parecen muy nerviosos Quint les dice que no pasa nada y que se vuelvan a la cama y entonces se va a robar unas joyas de los Wingrave las mismas que había intentado robar antes y que le había requisado Hannah Gross cuando lo pilla cuando vuelve los niños siguen en el pasillo y él apenas alcanza a decirles que se vayan a la cama otra vez cuando una figura aparece de entre las sombras y comienza a estrangularlo mientras camina se trata de una mujer sin rostro con el pelo largo y negro vestida con un camisón blanco que va completamente empapada de agua y dejando un rastro de huellas de barro con sus pies el espíritu de Quint aparece segundos más tarde para darse cuenta de que acaba de ser asesinado y que la mujer espectral se está llevando su cadáver al lago de detrás de la casa a Quint se le da por desaparecido pero no sin antes dar una orden de búsqueda y captura ya que la policía le revela a Hannah Gross y a Rebecca Jessel que Quint es un ladrón y que ha vaciado una de las cuentas de Henry Wingrave extrayendo un importe de más de un cuarto de millón de libras un tiempo después Quint aparece de nuevo como un fantasma en la mansión pero solo se le aparece a Rebecca le dice que está muerto y que en realidad nunca se fugó que aún la quiere a pesar de que haya muerto y que nunca la abandonaría Rebecca lo cree y le propone que se vayan a América aunque él siga siendo un fantasma ya que eso asegurará que no lo arresten sin embargo hay un problema con ese plan y es que Quint no puede salir del territorio de Bly Manor cada vez que intenta escapar cada vez que intenta cruzar los límites de la propiedad se teletransporta de nuevo al interior de la mansión pero no todo está perdido para Quint pues tiene un plan para que estén juntos en ese tiempo Quint ha aprendido a manejarse como fantasma descubriendo que puede poseer temporalmente los cuerpos de la gente en concreto del pequeño Miles y a veces también a Rebecca le asegura que su plan funcionará pero que para ello tiene que poseerla durante un mayor periodo de tiempo que el normal y la única forma de conseguir esto es que ella le invite a entrar cosa que hace en ese momento Quint posee el cuerpo de Rebecca y la lleva al lago para que se ahogue y así ella consiga convertirse en fantasma también Rebecca enfurece contra Quint pero él intenta tranquilizarla y explicarle que el plan de este no ha terminado los demás fantasmas que hay en Bly Manor han estado tanto tiempo allí que han perdido sus recuerdos y sus rostros por lo que tienen que hacer algo más antes de que acaben como ellos la segunda parte del plan de Quint consiste en que ellos dos posean a Miles y a Flora para siempre engañándolos para que estos les dejen entrar de esta manera podrían volver a la vida como Miles y Flora y así vivirán de nuevo una segunda oportunidad aunque la conciencia de los niños quede relegada a un segundo plano durante toda la serie han estado practicando y poseyendo a Miles y a Flora confundiendo a su institutriz actual Danny Clayton así como al resto de los miembros del personal de la casa en un intento desesperado por conseguir llevar a cabo este plan Quint y Jessel dejan KO a Rebeca y la amordazan a través de los cuerpos de Flora y Miles al principio parece que lo van a conseguir Quint posee indefinidamente a Miles y Rebeca a Flora pero luego se revela que en realidad Flora estaba fingiendo y que Rebeca en realidad se ha desvanecido temporalmente para engañar a Quint mientras que Quint está dispuesto a hacer lo que sea por salirse con la suya y huir de Blind Manor Rebeca y Jessel adora a los niños y jamás haría nada por ponerlos en peligro A este momento de la historia volveremos después ya que no podemos seguir con el argumento sin hablar antes de los niños y su trasfondo Miles y Flora son dos niños encantadores creativos educados hasta cierto punto ya que al final son niños y tienen una percepción de Blind Manor diferente a la de los demás pueden ver en todo momento a los fantasmas de Blind lo cual es interesante para ellos a la vez que frustrante ya que no pueden ver a los fantasmas de sus difuntos padres tiempo atrás Flora descubre al fantasma de un niño al que le gusta jugar con su casa de muñecas pero cuando intenta acercarse y hacerse amiga de él descubre que este fantasma no tiene cara así como los otros fantasmas de Blind cuando se lo cuenta en su momento a su madre y a su tío Henry o más bien su padre biológico estos se miran entre sí y tratan el tema como si ella tuviera un amigo imaginario sin embargo Henry le dice que si ese niño no tiene cara ni nombre ni historia ella puede asignarle unos igual que hizo Henry de joven con cito textualmente un amigo suyo de esa misma casa que era un soldado este detalle es muy curioso ya que uno de los fantasmas de Blind es efectivamente un soldado Flora encuentra de nuevo al niño y le pone la máscara de una muñeca de porcelana y el niño a partir de entonces le agradece el gesto a Flora haciendo algo por ella Flora hace muñecos de todos los fantasmas de Bly así como de todas las personas que viven en la mansión y tanto ella como el fantasma del niño los van moviendo en la casa de muñecas que es una réplica exacta de Bly para que siempre se sepa dónde está cada fantasma en cada momento pero más importante aún para saber qué noches está el fantasma de la mujer del lago en el lago y no haciendo su ronda nocturna por la casa Miles y Flora usan este sistema para evitar que nadie acabe sin querer en el camino de la mujer del lago ya que quien se ponga en su trayectoria sin querer acabará estrangulado y llevado al fondo del lago igual que Peter Quint y el resto de los fantasmas de Bly todos los fantasmas de Bly han muerto en Bly y casi todos por culpa de la mujer del lago la vida de Miles y Flora sigue su curso hasta que ocurre todo el incidente de Peter Quint y Rebecca Jessel ambos son testigos de cómo Quint es estrangulado y poco tiempo después Flora encuentra el cadáver de Jessel flotando boca abajo en el lago de la mansión a la vez que su fantasma está al borde de este llorando desconsoladamente por haber muerto tan joven y de una manera tan horrible después de esto la cosa empieza a complicarse y cada vez empiezan a poseerlos más Quint y Jessel es entonces cuando empieza el curso escolar y Miles es enviado a un internado sin embargo el mismísimo primer día de clase Miles recibe una carta de Flora suplicándole que vuelva a casa lo único que le manda es un dibujo de ella del fantasma de Jessel y del fantasma de Quint y la frase vuelve a casa como Miles no puede volver porque sí y tampoco puede contarle a los párrocos todo el tema de los fantasmas se mete en líos a propósito para que lo envíen a casa primero ve que un compañero no se ha incorporado al curso porque se ha roto una pierna así que en un recreo se sube a lo alto de un árbol y se arroja para que lo manden al médico y a casa se rompe el brazo pero su plan no funciona en segundo lugar se mete en una pelea con otro chaval y casi lo deja inconsciente estrangulándolo pero el padre Stack su profesor cree que simplemente está estresado porque sus padres han fallecido y decide dejarlo pasar en tercer y último lugar Miles mata a la paloma blanca que hay como mascota de la clase y deja el cadáver en el altar de la iglesia aquí la junta directiva no puede más y le da un ultimátum a Miles pero este finge ser un niño totalmente perturbado y sádico y consigue que lo expulsen indefinidamente volviendo así a Bly Manor es aquí cuando entra en escena nuestro último personaje la nueva institutriz Danny Clayton hemos dejado este personaje para el final porque es el que más se asemeja a nosotros como espectadores es alguien que viene de fuera y no conoce nada de ese mundo y a la que le inquieta todo el tema de los fantasmas conforme lo va descubriendo poco a poco así pues vamos con Danny Danny viene de Estados Unidos huyendo de su propio fantasma desde que era pequeña ha estado saliendo con su amigo de la infancia Edmund Omara pero a pesar de que Edmund ha estado siempre perdidamente enamorado de ella no ha sido igual para Danny poco después de dar su fiesta de compromiso Danny sufre una crisis existencial y se da cuenta de que realmente no ama a Edmund pero al mismo tiempo no quiere perderle ya que lo quiere muchísimo como amigo así como a su familia que es la que más estabilidad le ha aportado a su vida sin embargo al final se sincera con él en una cena y le dice que no quiere casarse con él rompiéndole el corazón a Edmund después de esto Edmund dolido y destrozado se enfada con ella en el coche y decide irse y es ahí cuando Edmund muere nada más salir del coche Edmund es arrollado por un camión cegándole con las luces y atropellándolo Danny acaba en estado de shock y con un sentimiento de culpa abrumador y a partir de esa noche cada vez que se mira en un espejo ve detrás de ella la silueta de Edmund totalmente oscura excepto por las gafas que reflejan la luz cegadora de los faros del camión que lo atropelló nadie de su familia ni de la de Edmund sabe que habían roto así que asocian la angustia y el trauma de Danny con el propio luto de quien ha perdido al amor de su vida esto hace que la familia de Edmund le preste mucha más atención y apoyo del que ella puede soportar ya que solo con ver a la familia de Edmund a Danny le invade el peso de la culpa y llega un momento en el que no puede más y decide marcharse del país en Inglaterra se aloja en Londres mientras intenta buscar trabajo y ahí encuentra el anuncio de Bly Manor tras una entrevista con Henry Wingrave consigue el trabajo y se muda a Bly allí poco a poco Danny empieza a pensar que está perdiendo la cabeza algunas noches se encuentra huellas de barro en el suelo de la casa los niños la encierran en un armario justo la noche anterior a ese evento no para de ver la silueta de Edmund en los espejos y empieza a ver poco a poco a otro fantasma el de Peter Quint al principio cree que es un intruso así que insta a Hannah Gross y a los demás para llamar a la policía los niños cada vez se comportan de una manera más rara a veces hablan como niños pero otras hablan como adultos y Miles en concreto se comporta como un machirulo prepotente una noche cuando entra en la habitación de Flora la encuentra hablando con el fantasma de Rebecca Jessel es entonces cuando los niños la dejan fuera de combate y ella descubre por fin a los dos fantasmas y su plan Dani acaba amordazada en el ático y ve como Quint y Jessel poseen a Miles y a Flora sin embargo como hemos visto antes Jessel en realidad no quiere poseer a Flora por lo que finge que lo hace para que Quint baje la guardia en el cuerpo de Miles Flora consigue desatar a Dani y esta decide huir de Bly Manor con ella sin embargo Flora no quiere irse sin Miles a lo que Dani responde que ahora mismo da igual y que lo importante y primordial es ponerla a salvo y avisar a Henry Wingrave en ese momento de forcejeo en los jardines de la mansión en el que Dani quiere huir de allí y Flora no aparece la mujer del lago y empieza a estrangular a Dani mientras camina por la casa como hace cada pocas noches Flora chilla y en un momento desesperado va a la cama a la que suele ir la mujer del lago para que suelte a Dani y se la lleve a ella en su lugar cuando Dani recobra la conciencia se apresura a evitar que la mujer se lleve a Flora al lago y es entonces cuando aparecen los demás Henry ha conducido desde Londres y al ver a la mujer llevándose a Flora se lanza a por ella pero la mujer lo estrangula y lo deja en el césped clínicamente muerto durante unos minutos ni Owen ni Hannah ni Jamie llegan a tiempo y Dani recurre a una última estrategia cuando Miles deja entrar a Quint en su cuerpo la frase que usa para darle permiso es eres tú soy yo somos nosotros así que Dani usa esa misma frase para dejar que el fantasma entre dentro de ella y así funciona la mujer del lago desaparece y en su lugar Dani se ve a sí misma sosteniendo a Flora Jamie aparece justo a tiempo para sacarlas a las dos del agua y Henry vuelve en sí y algo más ocurre en ese momento todos los fantasmas de Bly desaparecen Quint Jessel el niño el soldado todos incluida Hannah Gross que hasta hace poco ni siquiera era consciente de que estaba muerta poco después de aquel incidente Dani y Jamie quienes han hecho oficial su relación deciden mudarse a Estados Unidos Henry pasa más tiempo con Flora y Miles mientras que Owen vuelve a Francia para seguir estudiando para ser un chef y abrir su nuevo restaurante Dani y Jamie lo visitan en París cuando lo consigue y ven que Owen aún nostálgico ha colgado un retrato de Hannah Gross en ese restaurante Owen les cuenta algo muy curioso y es que los niños no recuerdan absolutamente nada de lo ocurrido en Bly Manor nada solo recuerdan que pasaban los veranos allí y que hubo una vez una mujer llamada Hannah Gross pero nada más ni los fantasmas ni las posesiones ni la mujer del lago esto extraña mucho a Jamie y a Dani pero no le dan más importancia en Estados Unidos Jamie abre una floristería y pasa unos años maravillosos con Dani Dani acaba pidiéndole matrimonio a pesar de que en aquella época en Estados Unidos no pudieran casarse y viven felices hasta que algo empieza a suceder Dani empieza a ver el fantasma de la mujer en el lago cada vez que se ve a sí misma en una superficie reflectante en los espejos en el agua y va cada vez a más y más según ella poco a poco va quedando menos de ella y la mujer del lago va creciendo en su interior una noche incluso Dani recuerda como la mujer la estrangulaba y cuando abre los ojos ve que es ella misma la que está a punto de estrangular a Jamie en la cama aterrorizada por lo que le pueda pasar a Jamie Dani decide evitarlo a toda costa así que una mañana se va de allí dejando una nota para no volver Jamie lee esa nota y lo siguiente que hace es coger a un avión a Inglaterra para volver a Bly Manor allí se cumplen sus sospechas y cuando se lanza al lago a bucear descubre el cadáver de Dani en el fondo Dani asume su papel como nueva dama del lago y viaja allí para suicidarse solo así podría salvar a Jamie Jamie pasa todos los siguientes años esperando a que algún día pueda ver a Dani en el reflejo del agua o en algún otro lugar y deja una rendija de la puerta de su cuarto abierta por si su espíritu quiere volver es aquí cuando volvemos al inicio a la cena del día antes de la boda y Jamie termina de contar la historia que al igual que este resumen de la trama ha sido más largo de lo que pretendía la novia en concreto se dirige a ella y le dice que hay un detalle que cambiaría y es que no es una historia de fantasmas sino una historia de amor y que además es una coincidencia enorme porque su segundo nombre es Flora lo siguiente que vemos es como al día siguiente se celebra la boda y Jamie contempla a todos los invitados y es ahí cuando lo vemos claro la novia realmente es Flora y ahí están los demás Henry Owen Miles Jamie aprovecha el hecho de que los jóvenes no recuerden nada de Bly Manor para contar esa misma historia su historia cambiando los nombres de las personas y las localizaciones por último Jamie vuelve a su habitación y cumple con su ritual de siempre vuelve a dejar agua en la pila la puerta de su habitación entornada y se sienta en su sillón frente a la puerta donde se duerme esperando a Danny lo último que vemos antes de que acabe la serie es la mano de Danny apoyada en el hombro de Jamie ya dormida en su sillón fin madre mía que largo se ha hecho bueno y hasta aquí sus ganas de vivir vuelvan pronto no bueno hasta aquí sería la trama principal de la serie he dejado a Danny para el final porque al fin y al cabo bueno como he dicho antes Danny es la que más se parece a nosotros porque si tenemos que hacer un resumen del resumen del resumen es no es la que más se parece a nosotros es la que lleva la mirada del espectador a eso quería llegar porque a Danny nos parecemos ya en el blanco de los ojos uy yo también soy rubísima no me ves has visto yo mira mira estas mechas rubias menos mal que esto es audio y no video chica llega al lugar misterioso empieza a ver fantasmas descubre todo el background de esos fantasmas conocemos a la familia conocemos el trasfondo de la mansión pero no todo el trasfondo de la mansión puesto que queda una historia más hay un episodio entero de la serie la serie son nueve episodios este sería el octavo el penúltimo que está basado en otro cuento de Henry James del cual May os va a hablar ahora mismo y que podemos disfrutar en la serie totalmente en blanco y negro ya que se remonta hasta el siglo XVII bueno luego va cogiendo color a ver os voy a hacer un resumen rápido dado que este es mi capítulo favorito os voy a hacer un resumen rápido de la historia que nos cuentan en la serie y luego la vamos a comparar con la historia original porque tengo que decir que la historia de la serie le da mil vueltas a la original en este caso Henry James quería contarnos una historia de fantasmas y una historia que fuera claramente de fantasmas y la serie ha seguido ese espíritu nos remontamos al siglo XVII donde el señor Willoughby acaba de morir y dejar a sus dos hijas Viola y Perdita huérfanas ninguna de las dos tiene marido ni perspectivas de casarse y en aquella época la riqueza de una mujer no podía ser propia tenía que estar supeditada a un varón así que en un momento determinado cuando un primo lejano llega a la mansión de Bly donde ellas viven la hermana mayor Viola hace una especie de entrada en escena a un teatrillo destinado a conquistarle y acaba casándose con él pero en el momento de la boda omite deliberadamente el decir para servir y obedecer se encarga de no decir en ningún momento que piensa obedecerle o servirle ella no está destinada a eso su hermana Perdita está contenta con el arreglo en ningún momento se ve que Perdita tenga un carácter fuerte las dos hermanas son en cuanto a belleza bastante similares a mí las dos me parecen súper atractivas y creo que la serie trata de presentártelas con un nivel de atractivo similar lo que pasa es que la mayor Viola tiene una personalidad mucho más magnética mucho más dominante y además muestra un carácter muy fuerte y Perdita parece estar totalmente de acuerdo con vivir siempre pues entre comillas a la sombra de su hermana que su hermana sea la señora de la mansión que sea la que está casada y ella simplemente vivir allí como dama de compañía pues cómoda en su posición pasa el tiempo y el muchacho se llama Lloyd no me acuerdo el nombre de Pila Arthur Lloyd y Viola tienen una hija en ese momento se ve que todo el amor que Viola hubiera podido sentir por su hermana se centra en su hija en Isabel además después de este momento se ve que Arthur empieza a mirar de forma diferente a Perdita posiblemente porque Viola después del parto pues tendría su época de necesitar reposo y Arthur Lloyd empieza a fijarse en la hermana pequeña cinco años más joven que no ha pasado por un parto y se ven escenas de Viola plantándose en plan hola ¿qué haces mirando a mi hermana? esto me incomoda Viola además de ser una mujer adinerada y dominante es una mujer con un exquisito gusto en el vestir y como están forrados su marido le consiente todos los caprichos vemos como gasta un dineral en metros y metros de tela para hacerse los vestidos más bonitos las joyas más espectaculares y va siempre súper bien vestida esta obsesión por el bien vestir y por la ropa la tiene Viola hasta el momento en el que le diagnostican tuberculosis la tuberculosis para los que no lo sepan y creo que seréis poquitos los que no lo sepáis es una infección bacteriana que ataca los pulmones y básicamente los encharca la persona que la padece empieza a perder peso a pasos agigantados tiene dificultades para respirar para dormir pérdida de apetito si recordáis la imagen romántica de la mujer en el periodo romántico estas mujeres de Edgar Allan Poe muy pálidas con muchas ojeras muy delgadas eso todos son síntomas de tuberculosis era la enfermedad del romanticismo bueno pues a Viola le diagnostican tuberculosis durante un aterrador momento piensan que puede ser la peste pero al final es tuberculosis y la tienen que aislar de su hija porque la tuberculosis por si no lo sabéis se transmite igual que el coronavirus cuando toses o respiras entonces la alejan de su hija y Viola empieza a tener una obsesión muy fuerte con dormir con su hija porque es algo que ha perdido y además cada vez que ve a Perdita con la niña se siente súper mal súper perdida súper dolida como si la estuvieran reemplazando en un momento determinado va el párroco el vicario el guía espiritual del pueblo a darle la extrema unción a Viola y Viola la rechaza básicamente dice que ella no se va a morir que se niega a morirse y se queda según la narradora por terquedad solamente y así pasan cinco años Viola pasa cinco años sin morir aguantando y además descargando cada vez más su rabia y su furia contra su hermana Perdita Perdita es la encargada de cuidarla de darle la comida de lavarla de cambiarle las sábanas de todo es la enfermera básicamente y además es la que está haciendo de madre entre comillas para su sobrina hay una escena muy cruda en la que están los tres Arthur Lloyd el marido de Viola Perdita la hermana y la niña en el salón tienen una escena bastante mona bastante familiar en la que acaban bailando Perdita y Arthur y Viola monta un espectáculo le pega un bofetón a su hermana y a partir de ahí vemos una escalada en la violencia bastante bestia en un momento determinado vemos a Viola coger todas sus sedas todos sus grandes vestidos y sus joyas y acumularlos todos en un arcón con tres cerraduras porque se da cuenta de que va a morir en algún momento y quiere que todo ello sea herencia de su hija y le hace prometer a su todavía marido que nunca jamás dejará que nadie más que Isabel toque esa ropa que no va a permitir que nadie más se la quede y se obsesiona un poco con esa idea hasta que el marido se lo promete guarda el arcón cierra las tres llaves y guarda la llave en un sobre sellado prometiéndole que sólo Isabel será la destinataria de sus vestidos después de esto pues vemos que sigue las cosas como hasta ese momento con una Viola cada vez más delgada esquelética con úlceras por todo el cuerpo delgadísima demacrada sufriendo con cada respiración y aún así apañándoselas para ser bastante violenta y bastante despertiva con Pérdita hasta que en un momento Pérdita no aguanta más literalmente no puede y escudándose en la misericordia escudándose en el que está ahorrándole sufrimiento a su hermana la asfixia una noche aunque en el último momento se da cuenta de que no era misericordia sino simplemente que no podía soportar más esos malos tratos a la muerte de Viola el marido sube este arcón al desván y se casa con Pérdita después de este lapso de tiempo en el que actuaban como una familia sin serlo se casa con ella un poco una ceremonia muy pequeña según algunos para que Viola no se enterase así como broma pero no debería haber sido una broma porque ahí se nos revela que Viola ha permanecido en forma de fantasma en la casa pero no en cualquier lugar de la casa sino que se encuentra atrapada en el arcón de la ropa se da cuenta de que está ahí porque bueno despierta una noche se da cuenta de que no puede salir las ventanas dan a una negrura insondable pero sólida la puerta no se abre y cuando se mira en el espejo descubre en un primer momento que vuelve a estar joven y bella pero en otro momento que se mira se ve a sí misma pues pudriéndose lo cual ya nos deja clarísimo que es un fantasma además en su armario están todos esos vestidos porque ella está atrapada como en su habitación en el armario están todos los vestidos que había metido en el arcón entonces Viola hace una especie de pacto consigo misma en el que sabe que en algún momento su hija abrirá ese arcón y volverá a estar con su familia con lo cual no importa y vuelve a una cosa que nos han revelado durante todo el episodio y es que Viola parecía padecer de un insomnio bastante bestia en plan de que ella se acostaba se despertaba en mitad de la noche y caminaba por la casa iba a la cocina a comer se daba una vuelta por las habitaciones para intentar relajarse y volver a dormir entonces todo el rato nos cuentan esta especie de rutina de ella de se duerme se despierta camina se duerme se despierta camina y como fantasma eso se agudiza porque realmente es lo único que hace en esa habitación atrapada durante seis años ella no sabe cuánto tiempo está ahí porque los días se confunden y no tiene forma de saberlo pero se tira su fantasma seis años durmiendo despertándose caminando por la habitación y volviendo a dormir mientras tanto en el exterior Arthur Lloyd se ha arruinado ha perdido casi todo su dinero los negocios le han ido mal se le han hundido unos cuantos barcos y Perdita empieza a exigirle que abra ese arcón que abra ese arcón lleno de sedas carísimas y joyas extraordinariamente costosas y que use todo eso para reflotar en los negocios de la familia y si no al menos para salvar la mansión que se está hundiendo pero Arthur se niega porque es una promesa a su difunta mujer y no quiere romperla y además le dice a Perdita que si le vuelve a insistir en el tema se va a disgustar mucho con lo cual Perdita una noche harta de todo esto harta de ser siempre la sombra de Viola sube al arcón abre el cofre y cuando está sosteniendo un vestido Viola que pensaba que la persona que abría el arcón era su hija después de todo ese tiempo al ver a su hermana tiene un ataque de rabia y la estrangula hasta la muerte Arthur Lloyd sube al desván buscando a Perdita y se encuentra su cadáver con una expresión de horror indescriptible en el rostro y decide que ya está bien que es el momento de dejar la mansión Viola en todo este tiempo piensa que bueno que ha matado a Perdita se ha vengado Perdita la mató a ella con lo cual pues bueno se han matado la una a la otra y que por lo menos va a estar siempre con su familia con lo que ella no cuenta es que Arthur llevado por el terror y la superstición decide tirar el arcón con todo su contenido al lago que hay en los terrenos de la mansión porque no está dispuesto a arriesgarse y a exponer a su hija a esa maldición y aquí nos cuentan que el fantasma de Viola se ve atrapado en la mansión de Bligh no puede salir de ahí y además y esto me parece que es el mensaje principal de toda la serie a medida que pasa el tiempo ella empieza a olvidarse de quien es empieza a perder a olvidar su nombre se despierta algunas noches que no todas sale del lago camina hasta la casa da una vuelta por la casa vuelve al lago se duerme y vuelve a despertar en este ciclo infinito además con su negativa a morir esta negativa que le estuvo dando a la muerte durante 5 años consiguió que la muerte jamás volviera a atreverse a acercarse a Bligh y con esta especie de gravedad suya de terquedad absoluta ha creado pues su propia gravedad artificial que hace que la gente que muere en Bligh no solo la muerte no vaya a buscarlo sino que no puedan salir de Bligh por la brutalidad de la voluntad de Viola ¿qué pasa? Perdita está atrapada en Bligh no puede irse está en ese desván cada vez que alguien muere en Bligh y muchos de ellos mueren asesinados por Viola se queda ahí para siempre y entre tanto Viola sigue haciendo este recorrido suyo ritual de levantarse salir del lago ir a la mansión ir a su cuarto al cuarto donde ella esperaba que estuviera su hija pero su hija ya no está ahí y en ese momento recuerda todo lo que ha pasado y se vuelve al lago a dormir porque no quiere recordar despierta y cuando despierta ha olvidado camina hasta la mansión va hasta esa habitación vuelve a recordar se le vuelve a romper el corazón y vuelve a dormir y en ese ciclo infinito cada vez que duerme va olvidando hasta que al final hace las cosas por inercia hasta que un día encuentra un niño en esa cama y aunque no es su hija ella esperaba encontrar un niño así que se lo lleva al lago y lo mata también y ese niño es otro de los fantasmas el amigo de Flora y así continuamente hasta el momento en el que llega Dani Buah es una historia tristísima y mucho mejor que la original háblanos de la original que no sabemos mucho vale The Romance of Certain Old Clothes traducido al castellano como la leyenda de ciertas ropas antiguas es decir no es un romance como lo entendemos nosotros es un romance más tipo el Cid fue la primera historia de fantasmas que escribió Henry James no es un relato cuya lectura se recomienda a los fans más acérrimos de las historias de fantasmas ya que como hemos mencionado con otros autores el ser la primera obra de un autor se nota en muchos aspectos de acuerdo a Schofield la historia de rebelidad entre las dos hermanas se nos presenta de un modo vacuo casi como si se tratase de una comedia de situación una sitcom cosa interesante del relato de James frente a este en el relato de James es Pérdita la que se casa con Arthur en un primer momento es Pérdita la que muere pero muere de parto y es Viola quien se casa después y quien acaba estrangulada por la hermana además Pérdita muere de parto y el rencor hacia Viola es porque mientras ella estaba ahí agonizando después de haber dado a luz su marido estaba de caza con Viola pero Viola es la mayor también Viola es la mayor también lo que pasa es que en el libro te definen que Pérdita o sea perdón en el relato corto a Pérdita te la definen como más joven más dulce más guapa y a Viola te dejan caer que está gordita ya sabemos cómo es la gente con estas cosas dice que las dos son atractivas pero te deja caer que Viola estaba un poco más rellenita y bueno claro siglo XIX El triunfo de en el caso del relato la hermana menor sobre las aspiraciones de la mayor y los terribles celos de esta última no están presentados con la suficiente fuerza o virulencia como para justificar los melodramáticos acontecimientos del final hay que decir que el relato de James acaba con el estrangulamiento de Viola no va más allá te dice que abrió el cofre y al día siguiente la encontraron a Itira no va más allá todo ese añadido que ha hecho Flanagan a mí me parece magnífico en el relato pues al leerlo una siente que el odio entre las hermanas debería ser más intenso para que haya algún vínculo psicológico con la violenta venganza sobrenatural del final es decir está estrangulando a su hermana hasta la muerte siendo un fantasma debería haber ahí un odio fuertísimo pero el relato es casi una comedia de situación tú lo estás leyendo todo el rato y tiene pues este mismo tono de The Turn of the Screw así como muy ligero muy poco descriptivo y tal pero además con toques de sitcom entonces esto es para mí lo que Flanagan hace extremadamente bien en la serie Flanagan en general ha hecho un trabajazo cogiendo todas estas historias de Henry James todas estas referencias y también mezclándolas con referencias al cine de terror puesto que hay referencias a alguna que otra novela de Stephen King y condensarlas en una sola historia que se sostiene muy bien al final todo está hilado y muy bien conectado toda la coherencia la gravedad de los fantasmas de Bly la historia de Quinty y Jessel el fantasma de Viola recorriendo la mansión todo está unido y no sé tú pero yo me he enterado mejor de cómo funcionan los fantasmas que con Hill House sí está mucho más explicado tiene por así decirle un lore mucho más definido y además me gusta porque no es un y hay fantasmas no te explica por qué hay fantasmas qué fue lo que causó esa especie de disrupción entonces a mí me gusta mucho antes de pasar a hablar de personajes hay una cosa que me gustaría comentar de este último relato que es una curiosidad pero adelante bien algo que muchos espectadores encontrarán interesante es que aunque en la primera versión del relato la leyenda de ciertas ropas antiguas el apellido de las hermanas era Willowby tal y como aparece en la serie en la revisión que hizo James en 1885 lo cambió a Wingrave anda que tal vez también os suene de algo vaya toda la referencia que guay he buscado todo lo que podía encontrar estoy muy enfermita que le había puesto de nombre Viola y Perdita porque les encanta Shakespeare no eso lo hizo James y no es que a James le encantase Shakespeare es que decidió que a ver hay muchas más diferencias que no he mencionado por no extendernos demasiado porque al fin y al cabo es un relato corto pero en el relato corto el padre lleva muerto mucho tiempo y la madre está viva y te dicen que al padre de las Willowby le encantaba Shakespeare y le puso Viola a la mayor y Perdita se lo puso a la segunda entre comillas que en realidad no a la segunda sino a la tercera y le pusieron Perdita en memoria de una que nació entre las dos eso también pasa en la serie me parece lo de Shakespeare lo de Shakespeare no lo de Perdita ahora mismo no me acuerdo lo de la segunda creo que no lo mencionan en la serie yo creo que sí ¿nos jugamos algo? vale una cena no ya sé lo que nos vamos a jugar ¿qué? si tengo yo razón vale la peli de Dune te la ves tú solo la vieja pero eso ya lo iba a hacer ya bueno pero así es oficial así no puedes llorarme hecho y si tengo yo razón te la comes con patatas conmigo vale se había quedado viudo después de seis años de matrimonio y se había dedicado al cuidado de su descendencia dos hijas nacidas con cinco años de diferencia la mayor Bayola la pequeña Perdita en recuerdo a una niña que nació entre ellas y que solo sobrevivió un par de semanas ¿quién se va a tragar el Dune David Lynch el solito? espero que alguno de vosotros tenga un trombón porque es peor que Dune porque es peor que Dune es peor que las series japonesas de fútbol de dibujos como mala mucho peor bueno pues antes de llegar a la sorpresita de este programa como anunciamos al principio vamos con los personajes creo que en cuanto a lo que son las diferencias va a ser breve va a ser breve porque es que en el relato de Henry James hay cuatro personajes la institutriz que no tiene nombre la señora Bruce Miles y Flora ya está porque Quint y Miss Jessel en el libro nunca hablan son solo alucinaciones que tiene la institutriz no tienen personalidad no tienen nada entonces yo creo que más que hablar de diferencias vamos a analizar los personajes y literalmente Nacho puede hablaros de Danny Clayton y yo puedo hablaros de la institutriz porque no tienen nada que ver más allá de su rol vale la institutriz es un personaje como ya hemos dicho que parece destinado a convencernos a todos de que la histeria femenina era algo real en el siglo XIX aunque adora a Miles y a Flora cuando los conoce por primera vez rápidamente comienza a sospechar de todas y cada una de sus palabras y acciones convencidas de que intentan engañarla es decir es una paranoica de mucho cuidado sin embargo incluso su desconfianza es inconstante ya que a menudo vuelve a estar convencida de que son el paradigma de la pureza y la inocencia tal cual en esos momentos su afecto por los niños es intenso los abraza a menudo y con pasión además descrito así lo abracé con pasión yo no siento pasión hacia niños ¿vale? me parece un poco incómoda esa terminología incluso para la época lo he buscado porque digo a ver si es uno de estos modismos que con los años cambian no no para la época también era una descripción incómoda es decir que abrazas a un niño con pasión llegando incluso a besar a Miles pero besar de la ambigüedad del texto permite que estas muestras de afecto puedan interpretarse como inofensivas o como inapropiadas a gusto del lector yo como me gustan las cosas chungas pues digo que son inapropiadas su volátil relación con los niños la convierte en una narradora poco fiable y en una fuente de información bastante dudosa según Douglas la persona que tiene el manuscrito que es el confidente y admirador de la institutriz ella era la persona más agradable que había conocido en su posición sin embargo también dice que ella estaba enamorada como si eso fuera excusa para su comportamiento varias veces lo dicen no es que ella estaba enamorada estupendo estaba enamorada así que le metía la lengua a un niño guay bueno no especifica si le metía la lengua pero los besitos estaban si se especifican el creciente escepticismo de la señora Gruss contribuye a las dudas sobre las visiones y temores de la institutriz y sugiere que pueda estar perdiendo la cabeza la institutriz con su excesiva preocupación por los niños y sus violentas sospechas hacia ellos puede ser considerada una heroína o una villana por un lado podría ser una joven ambiciosa que sin saberlo se coloca en una posición en la que se ve obligada a luchar heroicamente para proteger a sus pupilos de entidades sobrenaturales pero por otro podría ser una joven protegida e inexperta cuyo enamoramiento de su jefe y el agotamiento nervioso por estar cuidando de dos niños bastante raritos acaban desembocando en unas elaboradas fantasías y alucinaciones que son en última instancia peligrosas durante todo el relato James solo nos da el punto de vista de la institutriz que puede ser total o parcialmente inexacto de cualquier modo nunca llegamos a conocer la versión completa porque no tenemos más puntos de vista pues os digo la institutriz es un personaje bastante tienes que fiarte de lo que te cuenta y de lo cuenta ella e incluso en eso que te cuenta hay inconsistencias vosotros pensad volvamos a Rodfuss todos nos contamos una historia la institutriz está contando su historia cuando tú cuentas tu historia siempre tiendes a pintarte a ti mismo como el héroe todos somos el villano de alguien es decir lo que hemos leído es la institutriz poniendo una luz benévola o favorecedora sobre sus acciones ahora imaginaos las acciones de verdad si viene al caso en cuanto a lo de narrador no fiable en la serie de Blind Manor lo de hacer un narrador no fiable es difícil porque ahí tenemos muchísimos puntos de vista y al final todos ven lo mismo todos ven que los niños están raros y en otro momento parecen niños no no la serie ya lo he dicho varias veces la serie no tiene casi nada que ver salvo la premisa principal no tiene casi nada que ver por eso os digo no es nada similar cuando dice basado en bueno vale inspirado por si podríamos decir porque no hay ambigüedad no en la serie no hay ninguna ambigüedad y en el libro leído en el siglo XXI tampoco leído en el siglo XIX posiblemente la hubiera y en cuanto al personaje de Dani el único momento en el que veo que hay cariño cariño físico con los niños es cuando saca a flora del lago porque en todo momento es una institutriz bastante profesional es una au pair para empezar bueno es una au pair que es otra cosa ya para el siglo XXI siglo XX porque es en los años 80 pero además ya viene Dani con su trauma de antes y se pasa la mitad del tiempo en Bly lidiando con ese trauma de vez en cuando está trabajando o haciendo no sé qué y vuelve a ver a su difunto ex prometido en un espejo y tiene que salirse de la mansión porque le está dando un ataque de pánico hay cosas que se ve que son referencias por ejemplo cuando ve a Peter Quint en el torreón pues sí es una referencia al libro pero todo el contexto y todo el personaje son diferentes a mí el personaje de Dani en la serie es un personaje que me gusta mucho es muy creíble es muy creíble no es perfecta cosa que yo agradezco no me gustan los héroes perfectos pero además me gusta mucho cómo está desarrollada porque viene con sus traumas viene con sus intentos de mejorar y puede ser muy ridícula en ocasiones cosa que me hace empatizar mucho o sea lo desastrosa que es preparándote a mí se me da bien prepararte pero me da ternura es como ay mírala qué americana es qué mona está hecho para británicos efectivamente ¿qué estás queriendo decir? ¿eh? I'm not a sassanag vale bueno pues entonces vamos a hablar de los cuatro personajes que hay en la novelette y luego ya si eso analizamos un poquito por encima los que se han inventado para la serie pero por encima porque ya lo hemos mencionado en el resumen aunque yo creo que estaría bien sacarles un poco de juguillo y tal vale vale la señora Gruss es una sirvienta analfabeta en Bligh no sabe leer y no sabe escribir de hecho cuando le da una carta a la institutriz dice esas cosas no son para mí y es como ¿eh? principalmente es una figura que brinda a la institutriz su oído y su apoyo la institutriz suele definirla y hablar de ella como si fuera simplona y lenta pero esta señora la madre llaves la señora Gruss sabe más de la historia de lo que la institutriz comprende y es tan capaz de reconstruir los hechos como ella aunque no se da tanta prisa en llegar a conclusiones espantosas ella es más partidaria de pensar que Miles está traumatizado por las cosas raras que hizo Quint que de pensar que Miles está poseído por Quint aunque la señora Gruss es la fuente principal de información de la institutriz esta no toma sus palabras al pie de la letra ni le pide a la mujer su opinión es decir va allí le pide información y luego se monta una película con lo que le ha contado es graciosísimo y no le pide nunca su opinión va y le cuenta movidas la utiliza como una especie de receptáculo de cosas espeluznantes va allí le cuenta su mierda y se va cuando está solas con ella la institutriz a menudo trata de probar sus últimas especulaciones en plan oye mira se me ha ocurrido esto a ti que te parece y la la llama de llaves en plan te has tomado una tila últimamente que sí que sí que hay fantasmas bueno vale la señora Gruss suele mostrarse escéptica ante sus ideas pero la institutriz toma este escepticismo como si fuera una creencia asombrada como si la estuviera creyendo pero con susto con miedo es muy gracioso pero os digo la llama de llaves aquí no tiene mucha amiga porque es básicamente un personaje secundario en esta película que se monta en la institutriz y básicamente da respuestas repito respuestas que la institutriz como narradora no fiable nos habrá edulcorado que son como ajá ajá esa es la respuesta que te ha edulcorado la institutriz yo me imagino que la señora esta que no sabe ni leer ni escribir y se ha pasado toda su vida cuidando de una casa le diría por favor déjame en paz no me interesa tu movida de hoy Hannah Bruce el ama de llaves de la serie es bastante más compleja estamos ante una mujer ya de mediana edad ya por así decirlo en un momento en el que su vida ya está decayendo nos revelan que está viviendo en la mansión de Bligh que su posición es de vivir allí porque su marido la abandonó se marchó con otra posiblemente más joven y guapa como piensa ella y la dejó sola para siempre Hannah Bruce vive por y para la familia Wingrave tenía una relación de bastante confianza con Charlotte de hecho cuando tiene este breakdown porque su marido la ha abandonado Charlotte se la encuentra llorando en los jardines y al poco tiempo es Charlotte la que le propone que se quede a vivir allí para que no tenga que volver a una casa en la que está sola que coma, duerma y viva allí básicamente como una especie de muestra de apoyo y supongo que su muerte la afectó tremendamente porque es muy protectora con los niños y con la casa cuando pilla a Peter Quint rebuscando las cosas de Charlotte se pone realmente furiosa le dice que deje las cosas de Charlotte y además la llama por su nombre no la llama Lady Wingrave la llama Charlotte es decir había confianza y además como ya hemos mencionado antes lo que más le importa son los niños siempre que tiene que recitar las cosas que la mantienen más o menos cuerda o en su sitio repite su nombre el año y cuántos años tienen los niños para ella son lo primero casi no diría que son como hijos suyos pero les tiene un cariño desmesurado es un personaje que a mí me gusta mucho porque me inspira muchísima empatía es alguien que ha dejado casi toda su vida para cuidar de otras personas ese síndrome de Wendy con patas se ha centrado siempre en cuidar de los demás y en última instancia nunca ha mirado por sí misma y en el momento en el que conoce a Owen que es más joven que ella que le encuentra muy atractivo que es muy bromista se resiste a creer que él esté enamorado de ella al principio y cuando lo admite se resiste a iniciar una vida con él porque para ella es como demasiado no se atreve a dar ese salto me parece a mí y eso me genera muchísima empatía me gusta muchísimo el personaje de Hannah Gross y me inspira muchísima ternura la verdad cuando Owen le propone irse a París con ella ¿qué haría yo en París? le responde vivir comer croissants beber vino y vivir sí lo de que le diga que lo que haría sería vivir es bastante irónico teniendo en cuenta que ya está muerto sí pero en el momento en el que se lo dice ella no lo sabe ya es durísimo es muy triste pero también nos muestra esa sensación de inferioridad que tiene ella porque su respuesta no es cómo llegaríamos ni cómo nos mantendríamos no es qué haría yo allí qué pinto yo allí es como que ella no se ve a sí misma en un papel protagonista ella ha vivido siempre a la sombra de siendo la ayuda de y no es capaz de imaginarse en otra situación supongo que esto de que la original fuera una persona analfabeta aquí se nos revela en una mujer pues que obviamente sabe leer porque es la época en los 87 pues supongo que ella estudiaría en torno a los 60 ya saben leer todos casi todos pero tiene esa sensación de inferioridad igualmente y es entonces cuando Owen le dice una de mis frases bueno posiblemente mi frase favorita de la serie que si no lo he puesto al principio de este podcast pues me arrepentiré no lo pones ahora ya ves que es la de cuando le dice que no podemos confiar en nuestro pasado y tampoco podemos confiar en nuestro futuro como argumento para decirle vente conmigo porque lo que importa es el presente yo creo y esto lo hablaré cuando acabemos con los personajes que esa es la tesis de la historia que no podemos confiar en el pasado no podemos confiar ni en los narradores ni en las historias que nos contamos a nosotros mismos y ni siquiera en nuestros recuerdos Hannah y Flora y Miles todo el tiempo cuando Hannah cuando ya está muerta y Miles y Flora cuando están poseídos se ven atrapados en sus recuerdos como una suerte de máquina del tiempo extraña en plan retroceden pero dentro de sus recuerdos y si os fijáis cada vez son distintos hay pequeñas modificaciones básicamente nos pasa a nosotros nunca os ha pasado que os acordáis de algo y lo tenéis clarísimo y alguien os dice no, eso no era exactamente así o no dijo eso o a mí me ha pasado muchas veces de cosas que me han contado y yo las recuerdo como si las hubiera vivido y alguien mi madre me dice no puedes acordarte tenía seis meses y es la de vaya pues me lo han contado tantas veces que yo me he montado una imagen entonces creo que esa es la tesis luego hablamos un poco más de esto pasemos al siguiente personaje Miles qué actorazo madre del amor hermoso qué mal me lo ha hecho pasar es impresionante cómo puede hacer que tú sepas ver cuándo es Miles y cuándo es Quint y además esto lo veíamos antes de darnos cuenta de que le cambian los ojos de color así que esa es otra es un detalle que me ha parecido curioso cuando están poseídos un ojo se vuelve del color del fantasma que los está poseyendo y tienen heterocromía es rarísimo yo al principio no me di cuenta pero Nacho sí porque los tonos de la serie son en general un poco más grises un poco más apagados no son tan llamativos no son tan tan chillones entonces se notaría de una manera casi descarada pero si os fijáis sí les cambian de color los ojos es muy raro yo me di cuenta en el segundo no tercer visionado ya y me di cuenta primero con Miles en el último episodio y con Dani con Dani al final sí bueno Miles 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 en el libro podría ser un astuto y engañoso canalla que juega con fantasmas o un niño inocente y bien educado no lo sabemos no podemos la institutriz cambia repetidamente de opinión sobre el tema dejando en duda el verdadero carácter de Miles ella lo disculpa una y otra vez por cualquier travesura porque literalmente es demasiado hermoso para portarse mal lo describe así hermoso bello bonito todo el rato sin embargo también siente un vacío inquietante en Miles una impersonalidad y falta de historia como si él no fuera del todo real lo dice muchas veces que a los niños les falta historia que no tienen una historia y eso la inquieta yo también creo que es porque está muy obsesionada con las novelas que lee y piensa que todo tiene que tener una historia y a veces las personas no tienen historia aquí me tenéis a mí una profesora de secundaria sin nada que contar en esta vida ¿cómo que no? todo lo que has escrito y publicado ¿qué? pues no he publicado nada así que vamos bien una vez la instituturiz comienza a tener sus encuentros sobrenaturales llega a creer que Miles está tramando maldades con Quint y de hecho el niño tiene un comportamiento extraño la señora Bruce nos dice que Peter Quint fue una mala influencia para él pero no tenemos forma de saber el alcance o la naturaleza de esa influencia ya hemos comentado antes que podría simplemente haberlo malcriado en plan consintiéndole más de la cuenta que podría haberlo expuesto a temas sexuales pero expuesto en el sentido de o haberle hablado del sexo o haber que hubiera visto cosas entre Quint y Miss Jessel o incluso que hubiera habido abuso sexual infantil que de hecho esto en la serie lo han mantenido en el personaje de Peter Quint ya lo mencionaremos luego las fechorías de Miles además podrían ser solo bromas infantiles porque las fechorías que cometen en el libro son escaparse un día para meterle un susto a la institutriz y robar una carta el hecho de que aparte de eso Miles sea muy agradable y se porte muy bien sugiere que la parte siniestra de su comportamiento existe solo en la mente de la institutriz quien decide finalmente que Miles debe estar lleno de maldad atentos al razonamiento porque es demasiado exquisito para ser cualquier otra cosa como es tan hermoso se porta tan bien y es tan listo por fuerza tiene que ser malo porque no puede ser que sea realmente tan bueno y esto lo basa únicamente en sus impresiones y conjeturas pues fíjate el Miles de la serie junto con Flora me parecen los más puros porque cuando son niños si hacen sus trastadas de niños se comportan como niños completamente normales pero el resto del tiempo los ves que tienen una tarea en mente y es proteger a todos los que están en Bligh en cuanto ven que alguien va a salir de noche cuando está la dama del lago paseándose por la casa hacen lo posible para distraerlos o sacarlos de la ruta o incluso y bueno y obviamente sin decírselo porque obviamente no los van a creer si les dice no es que hay una hay un fantasma que una vez cada X días sale del lago se pasea por la casa y si te encuentras con ella pues estás muerto de hecho ellos aceptan que les echen la bronca por las huellas de barro cuando saben perfectamente quien las ha hecho lo cual me lleva a pensar la dama del lago tendrá la misma talla de pie que esos dos hombre va arrastrando un vestido y embadurnando todo pero se notan las huellas de pies eso puede ser un agujero de guion podría ser o igual como desde el siglo XIX no desde el siglo XVII era muy pequeñita había comido no porque luego es muy alta vete tú a saber o simplemente como Hannah Gross y Danny y Jamie y Owen no ven que haya otra persona en la mansión dan por supuesto que si hay pisadas de barro se dan de los niños y no se han parado a fijarse en el tamaño de la huella hombre yo creo que Hannah mientras las friega se daría cuenta tú nunca has friegado en fin vale pues solo queda Flora Flora solo queda Flora del libro pues Flora en el libro es parecida a Miles pero más simple podría ser o angelical o diabólica aparenta ser completamente maravillosa muy bien educada y parece ser un placer estar con ella pero por debajo hay momentos en los que podría tener una personalidad muy oscura porque si que es verdad que se escapa que grita que no quiere saber nada de la institutriz que cuando la institutriz se despierta se la encuentra en la ventana mirando para afuera y con cara de entonces en el libro Flora realmente te habla muy poco de ella dicen que es la niña más guapa que ha visto esta mujer en su vida que es preciosa que es perfecta pero luego tiene estos prontos de no quiero saber nada aléjate de mí no sé qué y hay escenas a ver tú viste en algún sitio que comparaban Bly Manor con la caída de la casa de Usher ¿verdad? sí bien creo que otra vuelta de tuerca puede tener unas reminiscencias porque hay unas cuantas escenas en las que Miles y Flora están por ahí paseando cogiditos de la cintura muy pegados pero son demasiado jóvenes para lo que era la casa de Usher ya tienen 8 y 10 años pero es eso tienen una actitud entre ellos un poco Lannister por así decirlo la caída de la casa de Usher sí no hace falta que todo sea en referencia a Juego de Tronos que ya me aburro mierda tenemos que coger un tarro ¡Read another book! una moneda al tarro de referencias a Juego de Tronos la flora de la serie es monísima sí además como el fantasma que la posee es un fantasma con buen corazón es que no es como Miles que es un poco ambivalente Flora es un ser de luz súper adorable y súper chiquitita sí y he dudado mucho Perfectly Splendid justo esa expresión es la que me ha hecho dudar sobre cuándo está poseída y cuándo no porque Perfectly Splendid es algo que dice Miss Jessel cuando llega y luego a Flora se le pega pero porque es una niña de 8 años súper mona que quiere imitar a una mujer a la que admira no tiene más pero hay veces en las que está poseída y usa justo esa expresión pero creo que es porque ella se había convertido en algo habitual en Flora si te das cuenta cuando están visitando la casa es claramente Flora la usa una y otra vez Miles la interrumpe para repetir esa expresión burlonamente y Owen también se lo hace un par de veces creo que la usa porque es parte del vocabulario de Flora no por otra cosa con Flora no sé distinguir también cuando está poseída cuando no no se nota tanto pero porque Miss Jessel yo creo que no la posee tanto no de hecho a Miss Jessel no quería saber nada de este plan a la pobrecica llegó el capullo este la asfixió y a la venga te mato te quiero tanto que te mato es como el juez Marquina delirante te quiero pero te mato ya mismo ahora que lo dices sí que me he dado cuenta de que no la posee pero sí que se queda como mirando desde atrás y echándole cara como no digas estas cosas cuidado con lo que dices estás hablando demasiado y Flora se acojona y hace como que no pasa nada y todo es espléndido claro pero no la posee le mete miedo pero no la posee cuando Flora mira detrás de Dani es que está ahí Rebeca pero no la posee en esas escenas yo me cagaba porque de repente estaba buscando fantasmas fuera ahí de fondo porque eso es algo que hace Flanagan mucho si os veis la serie hay fantasmas escondidos en las esquinas de los planos o incluso en tus propias narices y luego dices ¿cómo no los he visto antes? pues estás entrando en el plano bueno cosas creo que salvo uno los temas del libro y de la serie pueden ser los mismos los tres temas del libro yo considero que son la corrupción de la inocencia que de hecho a Miles se lo hacen a lo bestia a Flora menos pero pensad que Miles era un niño súper educado y agradable que en el internado se tira de un árbol pega una paliza a un amigo y mata a un pájaro o sea la inocencia de Miles a la porra todo con tal de volver a casa y protegerla pero aún así sí pero da igual su inocencia está corruptita y también Peter Quint siendo violado por su padre cuando era un niño eso también es un claro caso y los traumas y las secuelas que arrastra Peter Quint si os dais cuenta no entiende lo que es el consentimiento o sea esto no es una disculpa sigue siendo un capullo y le tengo muchísimo asco pero no entiende lo que es el consentimiento porque nadie se lo ha enseñado nunca esto cuando cuando tengáis que decirle esto a alguien en plan no entiendes esto porque nadie te lo ha explicado la siguiente frase es ve a terapia vale no estupendo te voy a perdonar todo no no ve a terapia y ve a terapia en el sentido bien deseado de la expresión es que yo no considero ir a terapia algo malo yo voy a terapia ya pero aún está un poco estigmatizado a día a día bueno pues que le den por culo a quien lo estigmatice es igual que ir al médico de hecho me parece más importante porque si tú tienes una pierna rota no le haces la vida difícil a todo el mundo pero si tú tienes un problema mental puedes hacerle la vida muy difícil a todo tu entorno y mira ya que hemos sacado el tema de ir a terapia hacerle la vida difícil a los demás por tus traumas y tal pequeño trigger warning voy a hablar de maltrato emocional de maltrato psicológico fuerte porque Rebeca Jessel para mí es un personaje súper interesante porque además nos demuestra que cualquier mujer puede ser víctima de maltrato psicológico y muchas veces esto puede conducir al maltrato físico como se ve en el caso de la señorita Jessel que al principio no pasa de ser un control extremo unos celos extremos una especie de enfado cuando él no es el centro de su universo a luego ya cosas más físicas como sujetarla de forma muy brusca de forma que se oye casi el golpe cuando la sujeta y para mí el momento final de maltrato es el hecho de que él ya estando muerto ya siendo un fantasma la asesina es una especie de mía o de nadie ella podría haberse ido de Bly y podría haber seguido con su vida y en ese momento la asesina pero si os fijáis la cosa empieza sutil y además aunque sea sutil para ella no lo es para los demás Hannah Gross se da cuenta en todo momento de cómo está Quint manipulando a Rebecca Jessel y tenemos ejemplos de gaslighting clarísimo el gaslight es una técnica de maltrato emocional en español creo que lo llaman luz de gas no estoy segura vale tiene su origen en una película de 1944 que es un perfecto retrato de lo que viene siendo la violencia machista psicológica en la película tenemos a un marido que va maltratando a su mujer con sutileza la manipula para convencerla de que ella se imagina cosas que recuerda las discusiones de forma distinta a lo que fueron que es precisamente lo que es la luz de gas y la hace dudar de su cordura básicamente esto es el maltrato psicológico la película se llama gaslight y luz de gas porque una de las cosas que hace el marido para hacerla pensar que está loca es manipular las lámparas de gas para que parpadeen se enciendan se apagan y ella empieza a dudar de su propia cordura esto es la luz de gas es hacerle creer a alguien que las cosas no fueron como las recuerda y que no las recuerda bien porque está siendo histérico o minimizar sus sentimientos o hacerle pensar que todo lo que está viviendo no es real y tenemos un caso clarísimo de esto en el momento en el que Owen el cocinero le ofrece a Rebeca probar la masa que está cocinando ella la prueba y el otro se lo toma como un acercamiento sexual y acaba convenciendo a Rebeca de que ha sido un acercamiento sexual hasta el punto que la siguiente vez que Owen le ofrece probar algo Rebeca lo rechaza si buscáis en internet seguramente os salgan un montón de artículos y en youtube también sobre el gaslighting y las 11 formas de reconocerlo y para este episodio hemos hecho un poco de investigación y hemos descubierto que Peter Quint las cumple todos el primero de todos es que le miente a la cara el segundo es que niega que haya dicho cosas a pesar de que la otra tenga pruebas de que lo haya dicho por ejemplo cuando la trata como la mierda se pira una semana y cuando vuelve ella lo acusa de haberla tratado mal y él niega haber hecho eso el tercer signo es usar lo que tú quieres contra ti en el caso de Miss Jessel es que quiere convertirse en la pupila de Henry Wingrave y Quint le dice que básicamente eso es imposible que no lo va a conseguir igual que él no va a conseguir ser socio del bufete el cuatro es que poco a poco conforme va avanzando la relación te va desgastando y en la serie se ve porque al principio vemos a Jessel como una chica súper motivada súper alegre siempre con los niños siempre activa y cuanto más tiempo pasa con Quint luego vemos que está más decaída más apagada más apática con los niños vemos que realmente le está haciendo mella la quinta señal es que lo que hace y lo que dice no coinciden él le dice que la quiere un montón pero luego vemos que en realidad es un narcisista y un ecocéntrico y que para él Jessel es simplemente un accesorio un instrumento el seis es que le da refuerzo positivo para confundirla y lo vemos justo cuando vuelve después de estar una semana fuera y primero niega haber sido un cabrón y encima le trae regalos flores palabras bonitas etcétera etcétera y todo esto sirve para equilibrar un poco la balanza en cuanto al maltrato y conseguir que la otra se quede que al principio la vemos un poco incómoda pero al mismo tiempo vemos que se queda igualmente porque cae en las redes de este señor la séptima señal es que él cuestiona su juicio lo que hemos hablado antes de las luces pues eso por ejemplo cuando ella niega que Owen ha intentado acercarse a ella de manera sexual él la trata como si fuera una estúpida o como si estuviera ciega porque lo tiene delante de sus narices y no se da cuenta le dice literalmente la próxima vez que un hombre te diga que te metas algo en la boca te lo vas a meter y convierte a ojos de ella una acción que era inocente en algo sexual al mismo tiempo que le hace ver que ella es tonta y ilusa por no darse cuenta cuando yo creo que no lo era no, no lo era en absoluto la octava señal es la proyección esto que quiere decir quiere decir que si él está sufriendo de una cosa acusa a ella de esa misma cosa en plan este no es mi problema es tu problema ¿cómo vas aquí con Quint y Jessel? pues porque él tiene esta idea de clase y de ser que la clase es un abismo que no se puede superar totalmente insalvable y ella no además tened en cuenta una cosa por lo que vemos Peter Quint no tiene estudios es un tío que se las ha apañado muy bien para montárselo mucha labia mucho tal pero ella sí ella sí que podría ascender y sí que podría llegar a ser socia del buffet pero él no y lo que hace es repetirle una y otra vez que nunca va a llegar más arriba de lo que está porque no se lo van a permitir porque ellos son nobles cuando antes hemos visto que tanto los Wingrave como Henry no tienen esa percepción de hecho está dejando que los criados críen a sus sobrinos como si fueran familia ellos van y vienen por la casa pueden usar todo les dejan usar los coches nunca han tenido problemas con eso pero Quint tiene esa inseguridad de que nunca va a lograr superar su posición y intenta que Rebeca lo sienta la novena señal es que intenta poner a la gente en tu contra esto no lo vemos tan activamente en la mansión pero sí que le sugiere a Jessel que Henry siempre la va a ver como una niñera y que la trata como escoria igual que lo trata a él no y además no lo hace con Rebeca directamente pero amenaza una y otra vez a Hannah con contarle a Henry las cosas si te das cuenta le dice una y otra vez que va a echarla que va a conseguir que Henry la eche es decir no lo vemos tal cual porque el punto de vista siempre es en Bly pero sí que lo hace el gaslight de Peter Wint o sea la luz de gas que hace Peter Wint no se limita a Rebeca se lo hace a todo el mundo se lo hace a Hannah más de una vez de hecho cuando no consigue hacerlo con Hannah de forma permanente la mata número 10 te dicen o le dicen a otros que estás loca esto es más o menos va de la mano de lo que hemos dicho antes de cuestionar su juicio y número 11 te dice que todo el mundo es un mentiroso y va un poco también de la mano de Henry te puede prometer todo lo que quieras pero en el fondo va a pasar esto todos aquí te tratan como familia pero en realidad eres esto y yo también y solo yo te entiendo y nadie más te ve como eres y solo puedes confiar en mí totalmente hay un vídeo en YouTube que os recomiendo muchísimo que te explica estas 11 señales de una manera muy didáctica es del canal Cinema Therapy se trata de un cineasta y un psicólogo viendo películas de animación y películas de culto y en mitad del visionado van comentando cosas el terapeuta está por un lado destripando toda la psicología que hay detrás de cierto personaje detrás de ciertas acciones detrás de ciertas tramas y el cineasta te va ilustrando cómo han plasmado esas cosas a la pantalla es maravilloso y uno de los vídeos que tienen en el canal que me gusta muchísimo es el de las 11 señales del gaslighting en Rapunzel porque es lo que hace la madre de Rapunzel con ella todo el rato es un muy buen ejemplo para explicarlo que es el gaslighting y además te enseña que no solo se da entre parejas sino que puede darse entre miembros de una familia entre amigos cualquier persona puede manipular a otra de hecho creo que todos tenemos o hemos tenido amistades tóxicas este amigo que vayas al grupo que vayas se lleva mal con todo el mundo y encima puede decir algo feo de absolutamente todo el mundo pero bueno la parte bonita es que esa gente con los años se va quedando sola o va aprendiendo no créeme el karma llega la gente no es tan tonta y después de quedarse solos ya aprenden aprenden a qué a no ser unos capullos que hacen gaslighting no entonces es ir a terapia no aprender es que cuando dices aprender lo entendía como aprenden a manipular mejor y es la de tranquilo porque con el tiempo la gente avisa en plan uff de lo que te cuente este chaval no te fíes de nada cógelo todo con pinzas además Quint es un manipulador nato y no estamos hablando de que sea un manipulador inconsciente porque hay veces que la gente que hace gaslight hace gaslight porque lo ha aprendido porque es la forma en la que la han tratado de pequeña o lo ha aprendido de sus padres o de su primera pareja o de su grupo de amigos yo no sé si he llegado a hacer gaslight alguna vez creo que no pero muchas veces en mis relaciones era algo habitual yo tuve una pareja que me hacía muchísimo gaslight y en su momento lo hablamos ahora mismo es una persona con la que me llevo genial pero era porque a esta persona le habían hecho gaslight desde que era muy joven y era su forma de relacionarse y cuando se daba cuenta lo pasaba mal fue a terapia y a día de hoy estoy muy orgullosa de decir que está en mi círculo de amigos y aprecio un montón a esta persona pero no lo hacía a propósito bien Peter Quint no es este caso no es este caso en absoluto y esto se hace muy evidente en uno de los momentos en los que está poseyendo a Miles si recordáis hay una escena de la serie en la que los dos niños hacen como una mini obra de teatro en la que cuentan una historia y es la forma que tienen de evadirse de expresar sus emociones pero poniendo una cierta distancia dicen tanto Owen como Hannah que para los niños esto es casi como terapia y de hecho Flora nos habla de un pequeño ratón que se queda sin mamá pero la historia de Miles es más rara más extraña y además no cuadra nos habla de un titiritero que se marchó y cuando volvió las marionetas habían olvidado quién era el amo y tuvo que tirar fuerte de sus cuerdas y aquello les dolió y en ese momento suena el teléfono y se interrumpe todo esta historia no cuadra nada si piensas en el personaje de Miles pero cuadra perfectamente si piensas que no es Miles quien está hablando sino que está poseído por Peter Quint que después de su vuelta de entre los muertos se encuentra con que todo porque tarda un poco en volver no vuelve automáticamente tarda casi dos o tres semanas y cuando vuelve se encuentra con que todo el mundo ha seguido adelante sin él Miss Jessel está triste pero sigue con su vida los niños prácticamente la han olvidado Hannah parece aliviada de que haya desaparecido y Owen igual y a Jamie nunca le importó una mierda y ahora está más que contenta porque ya nadie le roba las rosas entonces cuando vuelve empieza a manipularlos a todos otra vez a través de Miles pega ese tirón de las cuerdas y les duele entonces podemos decir claramente que Peter Quint es un manipulador pero además es un manipulador que sabe lo que está haciendo y eso lo convierte en una persona horrible y ya os digo el hecho de que su necesidad de poseer de confundir amor con posesión llega al punto en el que no deja que Rebecca Jessel siga con su vida supere su muerte y se vaya de Bly sino que la mata para obligarla a estar con él para siempre es que de verdad es durísimo y me parece que es un retrato perfecto de lo que es un maltratador bueno tienes algo que añadir a esto lo hemos dicho más de una vez a lo largo del episodio pero además esto es la prueba de que el actor de Miles es un actorazo porque yo he visto a Quint a través de Miles y en la escena del teatro se sale a mí me ha dejado los pelos como escarpias es buenísimo y bueno habiendo dicho esto yo creo que podemos seguir con los temas tú que dices vamos allá bueno el siguiente tema que veo yo y que considero que está muy bien puesto tanto en el libro como en la serie es la destrucción del heroísmo de la figura heroica en el libro tenemos la destrucción de la institutriz que se ve a sí misma como una especie de heroína que va a salvar a los niños de todo mal y acaba siendo posiblemente quien los mate o sea quien mate a Miles en el libro y en la serie tenemos a Dani intentando protegerles intentando salir adelante y en última instancia convirtiéndose en esa villana que lo único que puede hacer para no asumir su rol como villana es morir sí sería un aproximamiento más al heroísmo trágico más que al heroísmo épico claro pero es que la figura del protagonista como héroe que se enfrenta al mal y lo supera se va a la porra con Dani porque Dani básicamente es una protagonista que se enfrenta al mal y pierde Dani ha perdido tiene que suicidarse para que el mal no gane es un dilema moral y al final tiene que elegir es una historia muy bonita pero si lo pensáis nuestra heroína acaba fatal muchas veces lo que en las historias sobre todo en las antiguas lo que califica a alguien como héroe es el sacrificio y el ser capaz de morir para proteger a los demás por eso digo la visión trágica porque es una historia trágica más que la historia de los superhéroes sobre todo ya no los héroes sino los superhéroes a los que estamos acostumbrados bueno es que la figura de superhéroe algún día a lo mejor podemos hablar sobre el cine de superhéroes y cosas como The Boys pero bueno sí o de Umbrella Academy que es otro ejemplo más actual sí también está muy bien The Boys es bastante más desagradable eso sí sí y no ha envejecido demasiado bien no la verdad es que no no sé tú pero a mí la segunda temporada me pareció un peñazo porque le ha pasado lo que a muchas series últimamente y es que en la temporada no ocurre nada salvo en los tres últimos episodios los personajes pululan gracias pero podemos hablar de la y Umbrella Academy igual podemos hablar de la primera de The Boys de la primera de Umbrella Academy y del soldado de invierno por ejemplo por comparar bueno y el último tema que veo que tienes apuntados tres a ver el último tema que tengo en el libro son los tabús porque en el libro siempre se evita hablar específicamente de sexo de hecho en ningún momento te cuentan que la relación entre Queen y Miss Jessel era sexual lo que pasa es que a base de insinuaciones lo intuyes sí tampoco te hablan de que la institutriz tenga un problema de represión sexual e histerismo pero lo intuyes y además al principio del libro hay un momento en el que alguien le pregunta ¿de qué murió la institutriz? de ser demasiado respetable ¿por qué? pues porque de tanto reprimirse a sí misma la muchacha tenía la cabeza como un bombo pero bueno es básicamente eso es un tema muy victoriano el reprimir a la sexualidad especialmente la de las mujeres no hablar nunca de la sexualidad de los hombres y en general dar tantos rodeos para expresar las cosas que llevan a malentendidos que es lo que pasa continuamente en el libro en la serie yo considero que hay un tema más que es el que ya hemos mencionado antes el hecho de no poder confiar en el pasado no poder confiar en nada que no sea el presente porque el futuro son castillos en el aire y el pasado cambia esto ya lo hemos mencionado antes la serie además para mí lo trata de una forma muy explícita y muy clara porque si os dais cuenta hay un personaje que en ningún momento aparece pero que su presencia es muy fuerte a lo largo de toda la serie porque condiciona mucho a otro personaje y es la madre de Owen ¿qué enfermedad tiene la madre de Owen? Alzheimer para mí es es como la guinda en el pastel es decir están todo el rato hablándonos de cómo nos perdemos a nosotros mismos cómo nos desdibujamos y cómo nuestro pasado aunque define quiénes somos a día de hoy puede no definirnos mirad a Jamie mirad de dónde viene Jamie y dónde acaba Jamie acaba siendo esa mujer elegante elegantísima que en la boda cuenta su historia con una serenidad y una calma perfectas y donde ha perdido ya todo el acento de Cockney es que eso yo creo que es pues igual que Flora no se llama igual y Owen no tiene la misma apariencia creo que es parte de la historia yo creo que nunca tuvo acento de Cockney esa es otra cosa o sea perdón no acento de Cockney acento Cockney no de Cockney Cockney no es un sitio eso es otro gracias por sacarlo en la palestra eso es otro tema si os fijáis las apariencias físicas no cuadran nada el que hace de Owen de mayor en la boda no se parece nada a Owen joven el tío tampoco la propia Flora difícilmente y Miles nada creo que ni siquiera tiene los ojos azules entonces me parece que lo que se busca aquí es mostrarnos como las narrativas cambian las cosas como el contar una historia la modifica y como puedes mantener vivos a los demás a través de las historias aunque no sea exactamente la misma historia Rodfuss otra vez hace falta ser un buen mentiroso para contar una buena historia y es lo que hace Jamie en este caso seguramente ni siquiera se llama Jamie pero le da ese nombre y quién sabe si es el mismo pasado del que estamos hablando y si me permites hay otro momento porque justo hablando de lo de darle historias mantener a alguien vivo por las historias es justo lo que hace Flora con el niño porque ve que no, no, no no lo mantiene vivo el niño está vivo no es mantenerlo vivo es darle una historia nueva porque la olvidas porque tú pierdes tu historia vale, entonces me voy al segundo ejemplo que es Owen teniendo el retrato de Hannah en el restaurante también no olvidarla hace que siga viva yo creo que esa es la tesis principal de la serie no solo es una historia de amor y de fantasmas creo que es una historia de fantasmas porque a Mike Flanagan le gustan las historias de fantasmas nacer en Salem tiene sus efectos secundarios yo no he nacido en Salem y también estoy enfermita de la cabeza así que tranquilo volviendo a lo de la historia vamos a pensar en quién cuenta la historia en la cuenta cuentos en Jamie que nos cuenta absolutamente todo de alguna manera descubierto todo el tema de las hermanas del siglo XVII y todo lo demás Jamie si os dais cuenta cuando empieza la serie está deshaciendo sus rituales de la noche anterior y acaba la serie volviendo a repetir sus rituales es lo mismo es una historia una vez más ella tiene esta historia de que Dani veía a la dama del lago reflejada en el agua y quiere ver a Dani pero ahí está montándose su propia narrativa porque ella nunca ha visto a la dama del lago y Dani nunca la ha poseído ni se le ha parecido así con lo cual nunca va a aparecer ¿por qué sigue haciéndolo? porque esa historia para ella es lo que mantiene vivo su amor esos rituales le hacen tener un poquito de esperanza y le hacen seguir adelante en el momento en el que Viola pierde su historia deja de recordar y sobre todo en el momento en el que deja de tener esperanza de ver a su hija pierde la cabeza me estáis diciendo que no pierde la cabeza durante seis años encerrada en un arcón que es su habitación vale pero seis años encerrada en una habitación ¿cuántos os subisteis por las paredes durante el confinamiento? y Viola no pierde la cabeza en seis años en esa habitación y la pierde en menos de un año de dar paseos por Gly es el momento en el que pierdes la esperanza cuando te empiezas a olvidar de ti mismo Jaime tiene esa esperanza de volver a ver a Dani y por eso al final de la serie tenemos esta escena en la que se ve la mano de Dani en el hombro de Jaime ¿es porque está realmente ahí? es la historia de Jaime casi cobrando vida del mismo modo que la voluntad de Viola hizo esa gravedad en Bly Manor ¿qué es? para mí toda esta serie es sobre la importancia de contar historias de la importancia de nuestra historia y de cómo eso nos mantiene vivos y de cómo cuando nos olvidamos a nosotros mismos nos perdemos de la tragedia del Alzheimer y de lo poco fiables que son nuestros recuerdos realmente y por eso me gusta tanto creo ¿estás bien? no es que te ha quedado de discurso soy una intensita vale retiramos lo que dijimos al principio de que hemos elegido esta serie porque se nos venía el tiempo encima me quedo con tu nueva versión vale yo solo he dicho que me gusta por eso no que la haya elegido por eso pero vale bueno y ahora damos paso a la sorpresa que os prometimos al principio hoy tenemos un invitado muy especial Nacho y bueno tal y como os prometimos al principio del episodio os traemos una sorpresa hoy estamos aquí en directo con un invitado muy especial tenemos al otro lado de la línea a nada más y nada menos que a Bruno Jordà director de doblaje de la serie La Maldición de Bly Manor así como ajustador y uno de los personajes de la serie Lord Dominic Wingrave Bruno Jordà además ha hecho un montón de series y películas más ha dirigido series como Homeland películas como Begin Again lo último que ha sacado ha sido La Casa de la Calle del Terror parte 1 y parte 2 corrígeme si me equivoco Bruno y la 3 y la 3 que estará al caer no ya se ha estrenado ya se ha estrenado pues perfecto mejor aún y bueno y lo traemos hoy como invitado especial para hacerle unas pequeñas preguntas sobre la serie hola Bruno ¿qué tal estás? hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien estamos genial antes de nada muchísimas gracias por acceder a colaborar con nosotros es un verdadero honor es un placer dime 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 nada que estamos muy emocionados porque realmente lo hemos hecho te avisamos con mucha ilusión pero pensando es muy poco tiempo además tendrá muchas cosas que hacer y bueno fue un momento muy de emoción de ay Dios mío que sí ah pues no es un placer es un placer un placer total el placer es nuestro de verdad teníamos aquí una serie de preguntas con respecto al doblaje de la serie y con respecto a la serie en sí la primera es la siguiente a ver Bruno eres el ajustador y el director de doblaje de la serie para la gente de la bueno para la gente del público que no sepa lo que es un ajustador es el paso intermedio entre la traducción audiovisual y el producto ya listo para ser reproducido en las redes y en las plataformas ya doblado al castellano sí el ajuste es la preparación del texto para que pueda ser doblado digamos es un paso previo pero un paso más que previo también es necesario no se puede doblar si no está un texto o una traducción ajustada previamente efectivamente es muy importante y además eres uno de los personajes eres Lord Dominic Wingrave sí sí iba a preguntarte ¿cómo empieza todo? ¿cómo llega Bly Manor a tus manos y de repente tienes este trabajo que hacer? a ver Bly Manor llega a mis manos pues como llegan muchos trabajos a lo largo del año pues posiblemente no sé cuando se estrenó hace un año más o menos sí allá por octubre por octubre pues a lo mejor este tipo de trabajos no voy a hablar en concreto de Bly Manor de los plazos porque no me acuerdo pero pues puede llegar el material el conocimiento la existencia de esa serie pues como llegan todas unos cuatro o cinco meses antes del estreno llega pues a un estudio y entonces el estudio de sonido de doblaje decide o recibe también la propuesta de la distribuidora oportuna en este caso era Netflix en algunos casos la propia Netflix propone quien se puede hacer cargo de ese producto y cuando digo producto es en sentido más cariñoso de la palabra es decir sea serie película es un producto visual y entonces pues Netflix puede llegar a proponer y en otros casos es el estudio el que dice bueno pues yo propongo que se encargue un granito o menganita lo proponen y si las agendas son coincidentes las agendas de entrega de materiales de traducción ajuste y sala grabación de voces y todo eso pues nos comprometemos y vamos a ello que guay fuiste el elegido bueno fui el elegido no 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 todo el mundo es el elegido siempre hay un elegido yo no soy el elegido de nada pero siempre hay alguien tiene que llevarlo y se dan las circunstancias a lo mejor pues de que porque un estudio o un cliente cuando hablamos de cliente pues hablamos de Netflix o de Columbia o de Warner escoge a un director o a otro pues porque conoce su forma de trabajar porque ha trabajado con él habitualmente y le gusta como lo hace porque ha llevado algún tipo de serie o televisión parecida y entonces bueno pues parece que este género lo entiende o lo maneja mejor o lo maneja bien suficientemente bien o como nosotros queremos y ya está pero hay que tener en cuenta que nosotros hablo de los directores más o menos que llevamos tiempo trabajando hacemos todo tipo de trabajos es decir yo dirijo películas de cine películas para televisión series para televisión dibujos animados es decir a lo largo del año pues pasan muchas cosas por mis manos ¿no? y además tendrás una trayectoria larga tengo una trayectoria larga a pesar de ser extremadamente joven tengo 16 años pero llevo 20 años dirigiendo madre mía más joven que nosotros que envidia la juventud de hoy quien volviera oye le podría dar clase yo fíjate fíjate podría ser uno de tus alumnos pues podría ser podría ser sí sí perfectamente aquí May es profesora de inglés de secundaria muy bien muy bien bueno vamos con la siguiente pregunta en la serie eres el Lord Dominic Wingrave el difunto Lord Wingrave sí ¿qué tal la experiencia de ser Lord Dominic Wingrave? buena porque me gusta mucho encontrarme con productos y con personajes con actores titánicos porque aunque todo la mayoría de los productos yo llevo mucho cine francés pero también la mayoría si ya tenemos porcentaje seguramente la mayoría de material audiovisual que se estrena es anglosajón sobre todo norteamericano y cuando nos encontramos con o me encuentro con cosas hechas por británicos tiene una manera de decir una manera de hacer que es muy agradable porque está basada en una tradición que va más allá de esos modismos que tienen los norteamericanos norteamericano el inglés de norteamerica es mucho más cambiante tiene más variables que lo hacen cambiante y en cambio el británico tiene ese pozo tradicional aislado que que me gusta porque me transporta y aunque en el caso de de Lai Manor estuviéramos en la época historiana pero su forma de hacer hoy en día no es muy diferente a la que tenían hace 100 años son más elegantes desde mi punto de vista sí son muy elegantes y son muy distinguidos es verdad es un lord lord wingrave sobre todo un personaje trágico pobre hombre un personaje trágico sí un personaje que engañado y bueno pues una víctima de ese microsistema de esa familia la parte perdedora más perdedora de esa familia pero interesante muy interesante un personaje que recuerdo con cariño a nosotros nos encantó la escena bueno todo el capítulo en el que tiene gran protagonismo tanto cuando descubre el engaño cuando carga contra el hermano sí y luego pues hay una esa escena creo recordar porque hace tiempo que vi la serie es una escena en una cocina con ella y en la que le desvela que lo sabe que sabe que pero se lo expone desde el amor desde el dolor y el amor y eso tiene unos matices que son interesantes porque no es el arrebato porque sí abrupto sino que tiene ese punto de te quiero mucho me siento muy engañado muy muy defraudado pero pero el amor sigue allí ¿no? Lo comentábamos justo ayer precisamente que no es una escena muy candente como podría ser en cualquier otra obra cuando una pareja descubre que la otra pues la está engañando y la la conclusión a la que llegamos fue bueno también es que son británicos sí pero lo hacen no hay ira sino hay pues se siente estafado pero pero no 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 dejas soltar la ira seguramente un neoyorquino o un señor de texas hubiera resuelto el asunto de otra manera ¿no? A balazos entre texas lo estaba pensando pero no lo quería decir no hace falta armas de fuego en esta serie ah no no y menos mal que no las hay no las armas de fuego las armas son son el misterio son las huellas en el suelo son las puertas son las músicas todas esas son las armas buena conclusión vale tercera pregunta esta es un poco más breve que las anteriores casi todas tus escenas en el episodio en concreto en el que sales Lord Dominic Wingrave sale muy poco pero sale sale con Henry y Charlotte Wingrave sí tenía curiosidad ¿grabaste tus escenas junto a quienes interpretaban a Henry y a Charlotte? es decir junto a Paco Gázquez y Marta Ullot Marta Ullot no nunca es que no se hace desde hace muchos años que no se graban conjuntamente las escenas es decir el mundo del doblaje ha ido variando a lo largo de los años y ha ido un poco de la mano de la tecnología cuando la tecnología digital se ha instalado de lleno y eso ocurrió pues a mediados de los 90 pues ya no no hacía falta que la gente grabara no incidieran en el atril y entonces grabar por separado es beneficioso para la parte técnica y es beneficioso para la parte de producción es decir los costes se reducen cuando uno graba solo desde hace ya casi 25 años que no grabamos conjuntamente ahora desde la pandemia y esto fue justo después de la pandemia del año pasado pues es ya nadie coincide casi casi en la sala es decir tienen que estar las personas estrictamente necesarias pero ya antes de la pandemia ya no se grababan conjuntamente casi ninguna escena puede haber una podía haber antes de la pandemia el año pasado alguna excepción pero lo normal es que se grabara todo por separado o sea que el primero pues lo graba habla al aire y el segundo ya tiene puede escuchar la pista del primero que ha pasado por ahí pero el primero va un poco sin red ayuda al trabajo del director para marcar un poco qué niveles y qué caminos y qué tonos tenemos que adquirir para no salir del ejercicio claro porque uno grabará basándose en el original en el inglés sí no sabía que el segundo pudiera coger la réplica del primero que hubiera pasado por allí y así poder adaptarse al tono y al nivel para que se note que haya química entre los dos sí sí el segundo y el tercero y si hay cinco pues el último el quinto de los cinco podrá escuchar las réplicas de los anteriores cuatro que ha pasado es decir todo aporta información y todo ayuda que luego el conjunto sea encaje mejor a nivel de tonos y de volúmenes y de bueno de niveles conjuntos todo ayuda a encontrar una uniformidad vale pues vamos a la siguiente pregunta que es ¿tienes una escena favorita que hayas doblado y dirigido? ¿en Bly Manor? sí pues no sabría decirte porque una serie tiene tantas escenas y a veces las hacemos a series seguidas y creo que en el caso de Bly Manor pues seguramente hay ocasiones en que hacemos un episodio por semana porque las entregas van entrando y porque los estrenos o se cuelgan un episodio por semana en Netflix es más habitual creo colgar la serie entera entonces en un caso como este seguramente estuvimos trabajando de una forma continuada en la serie y era todo digamos uno tras otro no recuerdo ninguno en concreto pero sí que recuerdo una escena muy chocante y ahora no recuerdo en qué episodio fue perdón los nombres de los personajes ya no me lo recuerdo pero el chofer y la madre llaves tienen una escena en la que se va repitiendo hay como una especie de bucle y están en la cocina y entonces es la misma escena vista como desde el punto de vista de él de ella o de un tercero y entonces se va repitiendo son interesantes porque es lo mismo visto desde puntos de vista diferentes los actores lo hacen muy bien y entonces te exige que se note en la versión castellana que se note esos matices de lo mismo pero diferente y que va todo muy repetido de una forma muy sincopada recuerdo muy bien esa escena era Carlos Vicente el que hacía de Owen sí Carlos Vicente y Neusendra que hacía de la de la de la Amadillaves que no recuerdo el nombre tampoco Hannah Gross sí exacto recuerdo que un día se lo pregunté sobre esa escena en concreto y me dijo sí dice recuerdo que tenía que repetir la misma frase tres veces la de solo me dejaban cortar verduras y no sé qué no sé cuántos está explicando exacto es como la prueba para de selección de personal está explicando su trayectoria como cocinero en Francia ahora me viene a la cabeza y entonces ella es la que hace la entrevista para ver si tiene el perfil de cocinero chofer adecuado y se va repitiendo igual pero diferente sí que me dijo que que te preguntó dijo Bruno esta ya la hemos doblado y tu respuesta fue no no la hemos doblado esta es otra es otra pero es diferente pero es la misma pero es es diferente porque es curioso la hemos visto tanto en español como en inglés y las cadencias son idénticas pero el ritmo no es el mismo y siempre hay matices entonces no puedes coger la misma pista y copiarla y pegarla no 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 se puede repicar no 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 son tomas diferentes con intenciones diferentes teniendo en cuenta que el doblaje se trata de el objetivo del doblaje es de captar la esencia de lo que está diciendo la persona el actor o actriz original si captamos la esencia de lo que pretende decir más allá de la música que cada país cada idioma tendrá su cada país no cada idioma tiene su música pero si entendemos la esencia podremos reproducirlo en nuestro idioma entonces se trataba de entender la esencia de cada de cada réplica aunque el texto fuera idéntico pero la la esencia era diferente ha quedado un producto muy bien hecho pues me alegro muchas gracias vale vamos a la siguiente que es un poco el contrario a esta última pregunta ¿hubo alguna escena que tuvo mucha dificultad que te costase doblar o ajustar porque el ajuste también es un proceso complicado? ajustar no me acuerdo porque lo tengo ya olvidado y ajustar cuesta siempre y no 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 es una serie bueno los británicos como hablan masticando mucho y vocalizan muy bien exigen un poquito más a la hora de ajustar porque no vocalizan no mastican chicle como los americanos que pueden llegar a que yo a vocalizar de una manera más más laxa ¿no? y los británicos la laxitud tiene muy poca en este sentido y entonces exigen más a la hora de ajustar cuando la boca está muy cerca y entonces se ve muy bien la boca pero que me preguntabas si algo me costó me recuerdo que algo me costara más bueno lo que más costó fue trabajar con niños en una serie de terror es decir de vigilar muy bien que eran niños pequeños entonces que que no que el trabajo no perjudicara pues esa cuestión infantil de de la inocencia aunque todo se entiende que todo es mentira que todo es ficción pero bueno yo no sé si es una serie que que calificación de edad tiene pero el trabajar con niños en productos que es de misterio de terror o de este de este calibre pues supone una dificultad añadida fíjate esa pregunta la teníamos reservada para el final pero ya que ha sacado el tema creo que la podemos tratar ahora era precisamente eso ¿veían los niños las escenas de terror? ¿veían lo que estaban doblando? hombre claro si no no pueden hacerlo veían todas las escenas que tenían que ser dobladas pero si si no intervenían no las veían porque pero esto pasa también con los adultos los adultos los actores adultos o actrices adultas solo ven las escenas en las que intervienen pero intervienen verbalmente cuando intervienen solo gestualmente y no no hay nada que doblar no ven esas escenas entonces puede ocurrir que me voy a otro tipo de una película o cualquier película que de repente el actor protagonista empiece a hablar estoy en escena durante 10 minutos pero no haya dicho ni una palabra y empieza a hablar a partir del minuto 11 pues el actor de doblaje solo verá a partir del minuto 11 yo tendré que explicarle qué ha pasado a lo largo de los 10 minutos anteriores para explicarle por qué en el minuto 11 está como está o hace lo que hace porque seguramente no tendremos tiempo de ver los 10 minutos enteros si fueran dos minutos sí que diríamos mira antes previamente a lo que vamos a doblar ha pasado esto pero imaginad que fuera un tramo más largo de tiempo pues le diría mira ha ocurrido todo esto no lo vamos a ver pero que entiendas que él está así está en esta con este estado de ánimo porque ha ocurrido todo esto pasa es que todo sería todo queda en original porque no hay nada que doblar entonces los niños solo vieron lo que los momentos en los que ellos intervenían y en esos momentos estaban solos en la sala a lo mejor yo peco al ser profesora de sobreprotegerlos un poco pero hay un momento en el que la niña es secuestrada por el fantasma principal y a mí eso me impactó como adulta no me quiero imaginar una niña de 8 años si está ahí solita delante del atril a mí me daría bastante respeto igual es que yo soy muy cobardica bueno son niños no tenían 8 eran un poco más mayores de 8 años pero están gente con niños son menores con experiencia que han visto cosas pero sí que están solos en sala es decir en el doblaje hay salas en las que están solos en una sala donde hay una comunicación visual porque hay una una mampara y los técnicos y el director están en un sitio con una mampara que se para una pecera y vemos al actor o la actriz con la pantalla al fondo y hay otras salas en las que estamos los tres juntos técnico dirección y actor o la actriz en este caso creo que fue que estaban solos sí en un locutorio grande y bueno pues pero pero no creo que les afectará lo vivieron con naturalidad no creo que les afectará en exceso o en exceso o creo que no les afectó quiero esperar hombre la ilusión de estar ahí haciendo el trabajo igual sobrepasaba la impresión de ver al bicho sí sí pero sobre todo más que a veces el bicho puede impresionar pero lo que a veces impresiona más es hay una escena que están ellos representando una obra como una especie de teatrillo en unas escaleras y está en la familia bueno la familia ese grupo familiar haciendo de público y ellos sobre todo él hace como una especie de monólogo en que es un niño pero habla como si fuera un adulto muchas veces estos niños estos personajes hablaban en boca de adultos ¿no? del fantasma o quien fuera y esa escena también supone que un niño hable como si fuera un adulto y hay que hacerle entender al actor de doblaje que que no es un niño haciendo de adulto sino que casi es un adulto haciendo de niño pero sigue siendo con una voz de niño sigue siendo él o sea que ahí también había esa escena recuerdo que que me impactó porque no era un niño imitando a un adulto sino casi casi un adulto imitando a un niño con una voz de niño con una mentalidad de niño y con Eric Rodríguez que lo hace muy bien y que tiene mucha experiencia pero sigue siendo un niño o sea que eso sí recuerdo que esa escena me impactó el desarrollo de cómo lo íbamos haciendo y luego el resultado fue muy impactante sí tendrías que estar diciéndoles ahora vuelves a estar poseído por este fantasma ahora vuelves a ser tú sí 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 seguir encontrando ese punto para que un niño de 12 años pues te te entienda y hay y hay niños que hacen doblaje que lo entienden muy bien muy rápido y es un placer trabajar con ellos pues qué gustazo por cómo ha quedado vale vamos a la siguiente pregunta tú eres el director pero al mismo tiempo eres un personaje cuando te toca doblar a ti ¿te dirige alguien? no 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 me dirige nadie es una pregunta interesante porque cuando puede ocurrir que el director de doblaje haga el protagonista y hacer en mi caso era un personaje que que era un secundario y pues tenía un episodio en el que hablaba más que otros en otros pues era más residual pero imaginaos que que el grueso de una película lo lleve un actor de doblaje que a su vez es el director bueno pues en ese momento estás solo es decir es muy diferente ver como alguien dobla a estar doblando tú es decir la perspectiva cambia muy notablemente lo que antiguamente cuando yo empecé las los directores eran las personas que dirigían doblaje eran los que hacían el protagonista había esa tradición esto desde hace bastantes años ha ido cambiando y el doblaje la dirección de doblaje se ha ido convirtiendo en una especialización pero antiguamente todos los protagonistas todos los hombres que hacían protagonistas actores de doblaje dirigían las películas en las que pues Robert Redford era protagonista pues dirigía Manolo García porque era la voz habitual de Robert Redford y Camilo García si Harrison Ford pues el Camilo García muy bien pero ¿qué pasaba? que nuestra perspectiva como director es una ver hacer las cosas es es una cosa y hacerlas tú es otra y entonces uno se juzga de una manera muy diferente cuando está haciéndolas porque tampoco está toda su cabeza pendiente de lo que hace sino que tiene que una parte importante de su cabeza a hacer las cosas y no a valorarlas desde fuera entonces aquí juega un papel importante la experiencia el haber visto mucho doblaje el haber visto mucho buen doblaje la suerte que tenemos los directores de doblaje que trabajamos con gente muy buena es que hemos visto a muchísima gente haciendo muy bien este trabajo y tenemos esa ventaja respecto incluso a los mejores actores de doblaje solo se han visto a ellos es decir gente que hace muy bien doblaje solo se ve a ellos y nosotros hemos visto muchísima gente haciendo bien este trabajo entonces tenemos un criterio multipoliédrico porque sabemos cómo se hace bien por mucha gente diferente pero bueno me he ido por las ramas lo que quería decir es que cuando esto ocurre cuando alguien que dirige un doblaje tiene que hacer un personaje principal o secundario juega un poco entra en juego la experiencia el saber discernir qué es lo que está bien y qué está mal porque uno podría estar cuando uno está implicado en un take y lo hace uno mismo podría estar repitiendo ese take hasta el infinito y más allá y tiene que llegar un momento en que diga no, no está bien porque la exigencia de uno mismo es superior a un tercero pero luego también juega un papel importante la figura del técnico o técnica la persona que está a los mandos de la máquina que graba que tengas la confianza y la empatía para decir tú me dices más o menos si ves algo que no te acaba de chirriar si ves algo que no acaba de funcionar y entonces el técnico aquí juega un papel de ayudante consejero asesor muy importante claro al fin y al cabo son nuestros amigos los técnicos más que nuestros amigos son una parte fundamental del equipo es decir pueden no ser incluso no ser amigos pero sí parte de un equipo es decir el doblaje es un equipo hay muchísima gente implicada y todo el mundo tiene que tener esa conciencia de que nadie es imprescindible ni está por encima de los demás todos tienen esa faceta y lo que ocurre es que al final lo que se oye es el la voz del actor o la actriz que está en escena pero antes de eso hay mucho trabajo para que la voz de uno u otra suenen debidamente y con las mejores condiciones pues chapó al equipo y chapó a usted Lord Wingrave pues muchas gracias vale una cosa que hemos descubierto Ma y yo mientras investigábamos para este episodio es que el director de la serie Mike Flanagan que ha hecho tanto Blind Manor como Hill House no le había revelado a casi ninguno de los actores a ningún miembro del elenco cuál iba a ser el destino de sus personajes al final de la serie por ejemplo tenía a Miller que es la que interpreta a Hannah Gross la ama de llaves como hemos dicho antes no sabía por ejemplo que su personaje era un fantasma todo el tiempo hasta que tuvo que filmar la escena en la que cae al pozo y muere entonces por curiosidad llegaste a hacer algo parecido con alguien del elenco del doblaje o todos sabían desde el principio desde que son convocados en el estudio este es tu personaje a lo largo de la historia haces esto y al final acabas así vale en este caso en concreto no me acuerdo cómo llegaron los materiales llegaron de golpe y yo pude ver la serie entera antes de empezar a doblarla puede producirse cualquier tipo de situación es decir que yo empiece a doblar una serie habiendo visto dos episodios de diez y que vamos descubriendo a medida que van llegando y puede ser que yo tenga toda la información de los ocho o seis o diez episodios completos y entonces tenga la información al completo justo antes de empezar el proyecto no recuerdo cómo fue en este caso pero si pongamos que yo lo supiera supiera quién es quién en cada caso yo no ocultaría esa información porque entiendo que Mike Flanagan quisiera en el momento de esa creación que la actriz que hace a Hannah Grose Hannah Grose ¿verdad? ¿se llamaba? Sí Hannah Grose pues a la hora de crear que creara con esa intención porque así el espectador ya recibe esa energía ¿no? pero nosotros tenemos que recrear no tenemos que crear nada tenemos que recrear y a la hora de recrear tenemos que contar con la máxima información posible porque el producto está hecho una vez ya está hecho nosotros tenemos que jugar lo mínimo posible a la creación y la información es lo que nos da ese plus para poder decir mira aquí eres un fantasma pero no tiene que parecerlo es mejor eso que no engañar o engañar o ocultar información en busca de un beneficio mayor como lo hicieron con los actores o en este caso las actrices de imagen o sea que no lo haría me parece que va en contra cuanta más información tengamos a la hora de doblar mejor nos quedará el doblaje muy de acuerdo vale pues prácticamente hemos llegado al final la última pregunta que nos queda es si te gustaría compartir algo más sobre la experiencia o sobre la serie pues no sé pues no sé ya hemos hablado de muchas cosas yo creo que me gustaría reencontrarme con trabajos de Mike Flanagan no sé si tiene previsto hacer más cosas pero me gusta cómo trabaja me gusta la estética el ritmo me gusta ese tempo y todo ese estilo que tiene pues bueno ojalá haga más trabajos de este tipo y ojalá caigan en mis manos y lo haremos lo mejor que podamos en ese sentido tenemos buenas noticias porque es una saga de series sobre casas encantadas hizo La maldición de Hill House luego Bly Manor y está haciendo otra entonces a ver si hay suerte a ver si hay suerte pues muy bien muy bien buena noticia bueno pues en algún momento quizá el año que viene quizá a finales de este año llegará una tercera pues muy bien pues aquí nadie tiene nada asegurado porque esto depende de muchos factores pero pero nada a ver si volvemos a coincidir con Flanagan y o sea un estudio y Netflix y yo cruzamos los dedos para que así sea muy bien muchísimas gracias Bruno ya hemos llegado al final pues muy bien muchas gracias a vosotros ha sido un placer inmenso de verdad el placer ha sido el nuestro totalmente pues bueno pues un abrazo y que tengáis un buen fin de semana muchas gracias Bruno muchas gracias por todo de nada y buen fin de igualmente adiós hasta luego bueno y creo que hasta aquí podemos concluir el análisis en general nosotros os recomendamos ver la serie a nosotros nos ha encantado yo diría que se ha convertido en una de mis miniseries favoritas y aparte de ser una muy buena historia con una muy buena producción para aquellos que seáis cinéfilos hay un montón de referencias al cine de terror en sí aparte de las propias referencias al cine de Jack Clayton del cual Flanagan es un tremendo fan hay un montón de referencias además a Stephen King un ejemplo es que Danny cuando se aloja en Londres antes de ir a Bly se aloja en la habitación 217 que es la misma en la que se aloja Jack Torrance en el resplandor en el libro no en la peli al mismo tiempo las escenas de las que sale Henry con su doppelganger bebiendo tienen la misma iluminación que tiene Jack Torrance en el resplandor y una referencia más es que el hecho de que los niños Miles y Flora no recuerden nada cuando son mayores parece ser una clara referencia a IT la historia de los niños contra el payaso Pennywise ya que cuando crecen y han pasado 27 años desde su primer enfrentamiento con el ser no recuerdan tampoco nada de lo que ha pasado y como apunte final volvemos a lo que decíamos al principio del análisis el factor de terror de esta serie no es tan fuerte como la maldición de Hill House pero en los momentos en los que se acentúa que son sobre todo en el primer episodio tiene cierta presencia diría como conclusión que el miedo el suspense permanece solo cuando no sabemos qué es lo que está pasando que el terror yace en la ausencia de conocimiento mientras no sabemos qué está pasando la tensión es mayor esto se ve al principio cuando empiezan a aparecer los fantasmas y también se ve en el último episodio cuando Danny está viendo a la dama del lago en todas partes pero el resto de la serie no es que precisamente de miedo de por sí contadnos en los comentarios ¿a vosotros os ha dado miedo la serie? y una vez más por favor dadnos feedback y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy ha sido corto sí corto sobre todo creo que si calculo bien este va a ser nuestro análisis más largo hasta la fecha sí hemos batido un récord el de alias Grace es el siguiente más largo y tampoco está nada mal pero bueno pero podéis escuchar alias Grace si no lo habéis escuchado todavía es fantástico y agradeceríamos comentarios sobre si es demasiado serio o demasiado denso dadnos amor porfa ya está bye ya pasa tranquila necesito feedback necesitamos feedback pero no hace falta suplicarlo tanto soy una dramática gracias por acompañarnos en el análisis de hoy esperamos que os haya gustado muchísimo la semana que viene una vez más volvemos con teoría y traemos un pequeño monográfico de Shakespeare para la gente que no sepa absolutamente nada de él y para la gente que sepa también es interesante que está bien repasar sí al fin y al cabo nos gustan mucho las historias nos gustan mucho los bardos y este bardo en concreto nos ha traído unas pedazos de historias que sería un crimen si no las sacásemos aquí así pues podéis seguirnos en un montón de redes muchas creo que ya tengo que coger la lista para averiguar cuántas tenemos porque tenemos algunas que ni siquiera sabía que teníamos cuando estaba buscando el feed de Anchor a ver venga vamos a recitar podéis escucharnos en Spotify Youtube Apple Podcast Google Podcast Castbox sea lo que sea eso Evox el propio Anchor Breaker Pocket Casts Radio Public y Overcast creo que son plenty of options y para seguirnos per se también tenemos Twitter e Instagram y podéis contactarnos en todas ellas ah y Youtube también tenemos Youtube y tenemos incluso un correo bueno pero no nos escribes el correo yo no miro el correo yo tampoco vaya hasta entonces tenemos un montón de episodios nos podéis escuchar en todas las redes que hemos puesto y es como vuestra postura para leer o ver series lo que sea más cómodo para vosotros gracias por escucharnos una vez más seguid esparciendo la semilla de la cultura desde las historias hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video.